¡Aaaaaaah! Cuenta la historia, que en un lugar muy lejano, en un planeta llamado Blaster, se encuentran tres seres con poderes inimaginables, los seres más respetados y temidos por cualquier deidad, ni los ángeles, ni el mismo rey del todo han puesto un pies en ese lugar, se rumora que uno de esos tres seres se trata del mismo padre de Seno-Sama, y que también habita el mismo y único dios hay allí, el ser más orgulloso que podría existir, hay una tercera persona, pero este es totalmente desconocido, dice que se trata de una mujer, pero nadie lo sabe, nadie ha sido lo suficientemente valiente para entrarse en el inédito, esta vez presentamos la extinción de la raza Saiyajin. Todo empezaría un año después de los hechos del torneo del poder, Goku estaría entrenando en la habitación del tiempo, pues este quería hacerse más fuerte, este ya saldría de la habitación, sus reflejos y habilidades se habían pulido un poco más, sin embargo, Goku sabría que entrenar de esa manera no sería suficiente, ni porque entrenara mil años más, señor Goku, ¿por qué no le pide al señor Whis que lo entrene?, a lo que este le contaría Dende, que Whis ya no lo quería seguir entrenando, por el hecho de que él no había aceptado el puesto para sucesor del dios destructor, y ahora mismo Whis estaría entrenando a Vegeta, ya que él aceptó el cargo, Goku diría, aunque realmente me parece muy extraño que Vegeta aceptara ese puesto, ya que antes lo rechazaba rotundamente, a Goku no le importaría mucho, por eso, este al ver que no tenía mucho que hacer y que estaba en la tierra, iría a visitar a toda su familia, pues este por dedicarse solamente a entrenar, había hecho de lado toda su familia y amigos, Goku visitaría primeramente a Gohan, este llegaría a casa de Gohan encontrándose con Videl, la misma que le responde que Gohan no se encontraba, que estaría en la universidad, Videl entrega una hoja a Goku marcando la dirección de la facultad de Gohan, este la tomaría e iría volando, llegando se encuentra Gohan, papá eres tú, diría Gohan sorprendido, a lo que Goku responde, hola Gohan, cuánto tiempo, cómo vas, Goku y Gohan estarían hablando por muchas horas, se me hace raro padre, que me vengas a ver, ya veo, no he sido un buen padre para ti y tampoco para Goten, me la paso solamente entrenando sin saber nada de ustedes, a lo que Gohan de inmediato interrompería a Goku para decirle, no digas eso papá, tú eres mi verdadera motivación, si no fuera por ti, yo no hubiera tenido una familia, incluso por ti existe este planeta, Goku al escuchar a su hijo decir esas palabras, este se le acerca abrazándolo, gracias hijo, padre, es verdad que mi meta ahora es estudiar y tener una familia feliz, pero ahora que estás aquí, quiero mostrarte algo, Goku estaría muy interesado por lo que Gohan le tendría que mostrar, Gohan lleva a Goku en un lugar deshabitado, sé que no he seguido el camino de las peleas, y que no soy tan poderoso como el señor Vegeta, o usted padre, pero aún así, no he dejado de entrenar en secreto, entré muchas veces a la habitación del tiempo para volverme más fuerte, y ahora quiero aprovechar y demostrarte mis nuevos poderes padre, por favor, pelea en serio con todo su poder, Goku quedaría muy sorprendido, ni él mismo se creía las palabras que salen de Gohan, Goku, sin decir alguna palabra, usa su forma Super Saiyan Blue, agregándole al Kaioken, padre, eres muy poderoso, pero aunque yo, aún no esté en tu nivel, déjame decirte que yo, que yo, yo he decidido en superarte, esta es la magnitud que alcanzó mi poder, Gohan usa su modo místico, Goku y Gohan tienen una pelea, cada golpe hacía vibrar la tierra, todos los habitantes de las ciudades más cercanas, de donde Goku y Gohan peleaban, transmitían las noticias de un gran terremoto que se estaba llevando, incluso el mar estaba muy inquieto, la gente gritaba de miedo, todos creían que se trataba del fin del mundo, el maestro Roshi, Picoro, Tenchihan, Janchan, número 18, Krilin, habían sentido ese tremendo poder, Picoro sale de prisa a presenciar la pelea de Gohan contra Goku, hijo, veo que ese entrenamiento que has tomado ha dado muy buenos resultados, te felicito, gracias padre, tú eres muy poderoso, Goku, grita una voz cerca de donde está Goku y Gohan, si no haces nada, tu hijo terminará superándote, diría Picoro, Picoro, pero si eres tú, Goku se ríe, ni que lo digas, es muy fuerte, incluso con el Blue y el Kaioken me dio un poco de problemas, a lo que Picoro sonriendo le diría a Goku, en serio, entonces no podrás con el nuevo poder de Gohan, Goku queda confundido con lo que dice Picoro, nuevo poder, ¿acaso este no es todo tu poder? no seas ingenuo, es verdad que Gohan ahora tiene familia, y que tiene una vida como cualquier humano ordinario, pero él nunca ha dejado de entrenar, no sé si te lo dijo, pero ahora su objetivo es superarte, Gohan, úsalo, usa tu nuevo poder contra tu padre, diría Picoro muy entusiasmado, Goku estaría muy emocionado y entusiasmado, así es padre, lo de antes solo fue un breve calentamiento, ahora usaré todo mi poder, este es el verdadero resultado de mi entrenamiento, Gohan usa una nueva taza, transformación jamás vista. Picoro, de donde se encontraba, estaría muy orgulloso por Gohan. Esa transformación lo hacía recordar la pelea que Gohan tuvo contra Cell. Ahora Goku, ¿qué harás contra eso? Diría Picoro. Goku estaría mirando a Gohan sin decir una palabra. Goku rebosaba de gran orgullo de su hijo. Hijo, eres realmente impresionante. La verdad nunca me imaginé que me estuvieras escondiendo algo como esto. Maldición, estoy muy emocionado. Tengo unas ganas de luchar tremendas. Muy bien padre, me dices si continuamos con esto. Goku se pondría mucho más serio en posición de pelea. Hijo, no tengo mucho que decirte. Solo te diré que estoy muy orgulloso de ti. Realmente me has impresionado. Daré el 100% de mí. Picoro algo fastidiado por la emoción. Este gritaría. Dejen las charlas para más tarde. Comiencen de una buena vez. Goku y Gohan se volverían a enfrentar. Esta vez todo el planeta temblaría. Los choques de poderes eran demasiado grandes. Todo el mundo creía que se trataba el fin de la tierra. Pues terremotos, maremotos, fuertes vientos y las nubes se habían hecho nada. Goku y Gohan estarían muy a la par. Gohan con una patada manda a volar a Goku donde se encuentra Picoro. Picoro se reiría y le diría a Goku. ¿Qué te parece tu hijo? Ahora es muy poderoso. Así es. Sé que no paro de decirlo, pero estoy muy orgulloso. Y gracias Picoro. Sé que todo esto en parte es todo gracias a ti. Si Gohan es así de fuerte, me imagino que tú no te quedaste atrás. Picoro solo ríe sin decir nada. Goku apretando el puño diría. No es justo que no use esto contra mi hijo. Él está dando todo en esta batalla. Goku con esas palabras dejaría confundido a Picoro. Muy bien hijo, prepárate. Le gritaría a Goku a Gohan. Goku usa el ultra instinto. Picoro en su mente diría. Esto es, esto es fantástico. Padre e hijo dando todo de sí. Muy bien, Gohan. Has hecho que tu padre reconozca ese gran poder tuyo. Demuéstrale que tú estás a la altura. Esta vez comenzaría el tercer round. Pues esta vez Gohan no acertaba ningún golpe. El ultra instinto de Goku era más superior. Goku golpea repetidamente a Gohan. Con un puñetazo en la cara, Goku mandaría chocar contra el suelo a Gohan. Este uniría sus manos, poniéndose en posición para usar el Kamehame. Gohan se levantaría y miraría el gran poder de su padre. Vamos Gohan, tú puedes. Acaba con el ataque de tu padre. Diría Picoro. Gohan, al igual que su padre, se ubica en posición para usar el Kamehame. Estos dos lanzan el ataque al mismo tiempo. A Goku se lo notaría muy tranquilo. Maldición. Mi padre en esa forma es invencible. ¡Qué gran poder! En verdad, me enorgullece ser hijo del guerrero Goku. Así que tengo que darlo todo en este ataque. Picoro le gritaría a Gohan. Vamos Gohan, demuestra que tú eres el hijo del guerrero más poderoso del mundo. Gohan aumentaría su poder haciendo que el Kamehame de Goku retroceda. Hijo, eres realmente increíble. Gracias por esto. Y de nuevo, gracias Picoro. Goku usa más poder haciendo que el Kamehame de Gohan se desintegre. Al último momento, Goku desvía el ataque al cielo haciendo que este no choque contra Gohan. Gohan caería en su forma base al suelo, casi desmayado del cansancio. Goku se acerca a Gohan en su forma ultra instinto y le dice, hijo, eres sorprendente. Goku cae el piso en su forma base. Picoro se acerca y dice, vaya, al parecer esta pelea juega algo reñida. A lo que Goku contesta sarcásticamente, solo algo. Gohan, Picoro y Goku ríen. Picoro saca dos semillas dándoselas a Gohan y a Goku haciendo que estos se recuperen. ¡Uff! Gracias Picoro, qué buena pelea. En verdad, tendré que seguir dándole a mi entrenamiento o en verdad me superarás muy pronto Gohan. Luego de eso llegan todos los demás. Goten se acerca. Hola papá. Ya veo, era Gohan y tú luchando. Tienen unos poderes impresionantes. Así es Goten. Tu hermano es muy poderoso. Así es. Yo cuando sea grande quiero ser como mi hermano. Picoro dice, cuando seas grande, ¿para qué esperar si puedes entrenar ahora mismo e intentar alcanzar a tu hermano? Goten se llenaría de motivación. Los demás conversarían con Goku y de su enfrentamiento. ¿Qué les parece si vamos a casa de Bulma a hacer una pequeña fiesta? Ya que Goku solo pasa entrenando y no se da tiempo para esto. Pero esta vez hay que aprovechar ya que él está aquí. ¿Dime Goku vienes? Pregunta Krillin. Claro que sí, responde Goku muy feliz. Todos estarían disfrutando de un gran banquete de alimentos. Cuando de pronto aterriza sin previo aviso, el dios destructor del universo 6, Champa, con el ángel Vados. Pero si es el dios del universo 6, dice Gohan. ¿Qué hace aquí señor Champa? Pregunta Goku. Champa se mostraría algo nervioso. No le digan nada a Bills. Solo vengo a probar la deliciosa comida de la tierra, diría Champa. A lo que Goku le preguntaría sobre el planeta tierra que el dios Bill le había dado con las supereseras. Ese planeta aún está en la era de los dinosaurios. No hay nadie que me haga deliciosa comida, diría Champa. Algo decepcionado. Así es. Debo admitir que yo también estaba muy emocionada por tener un planeta como el de ustedes. Pero nunca me imaginé que aún no existiera alguien que nos pueda hacer los platillos que hacen en este planeta. Nunca odié tanto a los dinosaurios, recalca la ángel Vados. Algo indignada. Vaya, pero si es el hermano de Bills, diría Bulma, invitándole a Champa y a Vados. Vaya Bulma, te he estado juzgando mal. En verdad tienes un buen corazón. Champa se incorporaría con Goku arrasando con todos los alimentos. Vamos Vados, prueba esto. Está muy rico, diría Goku, mostrándole a Vados un platillo de pudín. Eh, muchas gracias. Vados, al probar el platillo, quedaría enamorada del pudín. Está muy rico, ¿verdad? diría Goku. A lo que Champa contesta. Sí, todo está perfecto. Pero dime, ¿dónde está el enano que siempre anda contigo? El tal Vegeta. A lo que Bulma contesta por Goku. ¿Vegeta? Él ahora está entrenando en el planeta de Bills. Ya que Vegeta será el sucesor del dios destructor. Champa quedaría muy sorprendido. ¿Que Bills va a tener un sucesor? Eso sí que es raro. A lo que Vados preguntaría el por qué Goku no estaría entrenando con Whis. Goku le contaría que Whis ya no lo quería entrenar, ya que Goku no aceptó el cargo de dios destructor. Vados quedaría mirando fijamente a Goku. Vaya, eso es muy extraño, diría Vados en su mente. Si Goku es el más poderoso de este universo, a ellos les conviene que Goku se haga más fuerte. Por si algo como el torneo del poder se vuelva a repetir, algo está pasando. Iré a informarme con mi hermano después. Oye Goku, ¿por qué no le pides a Vados que te entrene? Si estoy bien informada, Vados es más fuerte que Whis, diría Bulma. Ah, es verdad. Vados, por favor, ¿podrías entrenarme? Vados se pondría algo nerviosa. Vamos Vados, entrénalo como agradecimiento de esta deliciosa comida. Además, Goku podría llevarnos deliciosa comida de la tierra a nuestro universo. A lo que Vados solo suspiraría. Está bien, pero por favor, llévame de ese pudín. Muy bien, es una promesa. Gohan, tú también tienes que venir, diría emocionado Goku. Lo siento padre, como te dije antes, tengo que estar con mi familia. Además, tengo muchos trabajos y tareas que hacer. Entiendo hijo, es una pena. Tranquilo padre, te prometo que no dejaré de entrenar. Ya hice mi juramento que es sobrepasar tus poderes. Seguiré entrenando y volviéndome más fuerte. Algún día, derrotaré tu ultra instinto, diría Gohan. Muy bien dicho Gohan. No te preocupes Goku. Yo mismo me encargaré de que Gohan cumpla con su palabra. Me tienes muy orgulloso. Si sigues así, romperás todos tus límites. Picoro, te lo encargo. Papá, ¿entonces te vas de nuevo? Dice Gotes. Hijo, también estoy muy orgulloso de ti. Se nota que también has estado entrenando. Tranquilo, volveré muy pronto. Prometo venir la próxima semana. Oye Goku, dime, ¿hasta dónde quieres llegar? Ya eres muy poderoso. Sin embargo, aún quieres más poder. Dime, ¿qué te motiva al seguir entrenar? Diría Krillin, a lo que Goku responde. Ustedes, todos ustedes, mi familia y amigos, son lo que más me motiva. En el torneo del poder, conocí a muchos guerreros muy poderosos. Y hoy me acabo de encontrar con el gran poder de Gohan. No puedo dejar que Gohan me supere. Se la tengo que dejar difícil. Recuerden esto. Nunca se sabe en qué momento nos vayamos a encontrar con un ser extremadamente poderoso que quiera desaparecer la tierra. Nosotros somos los únicos que podemos protegerla. Por eso, cada vez que pueda, debo volverme más fuerte. Picoro, solo sonreiría. Parece que el Goku de antes ha vuelto. La próxima vez que llegues a la tierra, te enfrentarás conmigo. También quiero usar mis nuevos poderes contra ti. Lo prometo. Diría Goku mirando a Picoro. Muy bien, señor Goku. Entonces nos vamos. Goku viajaría al palacio de Champa. Muy bien, ya llegamos. Entonces, Vados, te encargo Goku. Yo me voy a tomar una pequeña siesta. Está bien, señor. Solo procure que esa siesta no dure más de 20 años. Muy bien. Entonces, Goku, dime, ¿qué quieres lograr? Puede sonar algo ambicioso. Pero ahora solo quiero romper la barrera del ultra instinto. Esa fase es muy poderosa. Y ya la tengo casi dominada. Pero, sé que puedo ser más fuerte. Vados quedaría sin palabras. Vaya. Así que así son los Saiyajines del universo 7. Muy bien. Quiero comprobar tus habilidades. Empecemos por ver qué tan fuerte eres. Vados pediría a Goku que la enfrente. Este, en su forma ultra instinto, ataca a Vados. Sin embargo, este no es capaz de tocar a Vados. Y así llevarían varias horas. Goku comenzaría a cansarse. Goku pegaría un derechazo en el aire intentando alcanzar a Vados. Sin embargo, Goku pierde el ultra instinto. A Vados la tomaría por sorpresa. Goku, al perder la transformación, este se desequilibra por el golpe. Haciendo que todo su cuerpo vaya contra Vados. Esta, al ver a Goku tan cerca, como si este fuera a abrazarla, se pondría algo muy nerviosa. La cara de Goku aterriza en los senos de Vados. Este inmediatamente es golpeado. Siendo noqueado por Vados. Eres un pervertido. Goku quedaría inconsciente. Después, Vados se daría cuenta que no fue intencional. Solo que ella simplemente lo golpeó por instinto. Esta llevaría a Goku a que se recupere del golpe. Muy bien. Ya que el señor Champa y Goku están durmiendo. Aprovecharé para visitar a mi hermano Wisp. Vados, viaja al universo 7, donde Wisp estaría entrenando a Vegeta. Pero mira quien llegó, diría Bills. Este diría, sal Champa. Donde quiera que estés. No, él no vino. Vine solo yo. Hola hermana, ¿sucede algo? Vados miraría a Vegeta entrenando. Hola hermano. Me topé con Goku y me pidió que lo entrenara. Porque tú no lo quieres entrenar. Porque él no aceptó ser el sucesor del señor Bills. ¿Te topaste con Goku? De seguro Champa fue a probar la comida de la tierra. Bills empezaría a reírse. ¿Qué pasa mi señor Bills? Este no dejaría de reírse. Es que cuando gané el enfrentamiento del universo 6 contra el mío. Y le regalé un nuevo planeta tierra a Champa. Se lo pedí que este esté en la era de los dinosaurios. Entonces tendrá que esperar muchos años hasta que exista alguien que prepare los platillos como el de nuestra tierra. Bills no pararía de reír. Ah, ya veo. Entonces esa fue la razón. Así es. Pero mencionaste que Goku está en el palacio de Champa. Eso es muy inconveniente. Muy pronto comenzará una guerra que no podemos ganar diría Bills muy serio. ¿Qué quiere decir eso? A lo que Whis le contaría todo a Vados. Esta quedaría muy asustada temblando de miedo. Eso es verdad. Así es hermana. El objetivo es el señor Goku. Así que nuestro universo será el primer afectado. Vegeta también lo sabe. Sin embargo él quiere quedarse a proteger a su familia y el planeta tierra. Nosotros no podemos hacer nada. Hermana. Te encargo al señor Goku y no digas nada de esto. De lo contrario. Él tendrá el mismo destino que tendrá el señor Vegeta y los otros Saiyajines de la tierra. A lo que Vados pregunta. ¿Y usted está de acuerdo con eso señor Vegeta? Si es mi destino lo tomaré. Entreno para proteger mi familia y la tierra. Y yo jamás huiré del peligro sin hacer nada. Pero entonces ¿Por qué no informa a Goku que participe en esto? Kakaroto no sabe nada. Así que él no está huyendo de nada. Yo mismo le pedí a Whis y a Bills que no le digan nada. Espero y tú hagas lo mismo. Vados quedaría impresionado por las palabras de Vegeta. Pero eso solo es suicidio. Tal vez. Pero aún así. Con lo que me contó Whis. No importa que esté Kakaroto luchando a mi lado y use el ultra instinto. Igual seremos aniquilados. Mejor es que ese cabeza hueca viva y se haga más poderoso. Si él supiera de esto. Nadie podría detenerlo para que no participe en esto. Vados ya sin decir nada más. Este entendería todo y se marcha. Al llegar al universo 6. Se encuentra a Goku entrenando solo. Vaya. Sigues entrenando. Goku se daría cuenta que va donde estaría algo extraña. ¿Qué pasa señorita Vados? Preguntaría Goku. No es nada. Ahora seguiremos con el verdadero entrenamiento. Pasarían unos días. Goku aún seguiría entrenando bajo las duras enseñanzas de Vados. Pasarían dos días más. Y Goku iba a volver a la tierra como prometió. Entonces señor Goku. ¿Va a regresar a la tierra? Así es. Voy a visitar a mi esposa. Esa vez no la visité. Solo me encontré con mis hijos. Además tengo un enfrentamiento pendiente con Picoro. Y tengo que traerte ese pudín del que te prometí. Del que tanto te gusta. A lo que Vados responde. No es necesario señor Goku. No hace falta. Diría Vados muy nerviosa. Tranquila. Una promesa es una promesa. ¿Me podrías ir a dejar a la tierra? Preguntaría Goku. Vados estaría muy nerviosa. Que ni podría contestar. Pues a esta se la hacía muy difícil. Porque ella tendría una idea de lo que tal vez haya pasado. Pero esta sabría que no podría hacer nada. Así que esta acepta llevar a Goku a la tierra. Esto llega al planeta tierra. ¿Eh? ¿Qué sucede? ¿Por qué todo está así? Todo el planeta tierra estaría como si estuviese a unas horas de explotar. Todo el lugar era un caos. Goku se estaría preocupando demasiado. Pues no sentía ninguna presencia. Este vuela en los aires intentando encontrar a los demás. Maldición. ¿Qué ha pasado aquí mientras yo no estaba? Goku encuentra a sus amigos. Picoro. Y por alguna razón también Freezer. Krillin. Vegeta. Y Gohan. Todos ellos estarían botados en el piso. Todos ellos fueron asesinados brutalmente. Goku no podía creer lo que sus ojos miraban. Pues no solo ellos habían sido asesinados. Todos los habitantes del planeta no había quedado ninguno. Este, al ver a Gohan tendido en el suelo, recuerda la promesa de su hijo sobre que algún día lo superaría. También de lo que tenía pendiente con Picoro. Y de todos los demás. Este se quiebra emocional y mentalmente, rompiendo toda barrera. Incluso el planeta tierra. Todo el planeta se llenaría del poder de Goku. Este cae desmayado en el suelo. ¿Qué fue eso? Esa transformación. Ese cabello. Esos ojos. No será de... Vados estaría privada al ver el poder de Goku. Entonces, es verdad. Por eso quieren acabar con todos los Saiyajines. Maldita sea. Ahora yo qué haré contigo. Después de los acontecimientos en el planeta tierra del universo 7. Goku había quedado inconsciente luego de ver a su familia y amigos asesinados. A Vados se la notaría muy preocupada y con culpa. Esta sin darse cuenta, en esa semana de entrenamiento había formado un lazo con el guerrero Goku. Pues Vados era una persona muy solitaria. Su compañero de trabajo, el dios destructor Champa, a menudo solo toma siestas muy largas, sin hacer nada. Haciendo que Vados se sienta sola y realice todo el trabajo. Es por ello que ella había formado un vínculo de amistad más fuerte con Son Goku. Algunos días antes. Senosama estaría tranquilo viendo el sistema universal en su trono. Cuando el sacerdote da chica, entra algo apresurado. Este algo agitado diría. Mi señor Senosama, lo buscan. ¿Quién me busca gran sacerdote? Preguntaría a Senosama. A lo que el sacerdote le explicaría que es un tipo importante e inesperado. Senosama se negaría a verlo. Este se le notaba más distraído viendo el sistema universal. A lo que el sacerdote le diría seis palabras que pondría a temblar a Senosama. Es un ser del planeta Blaster. Un gran cosquilleo de miedo estremecedor. Pasaría por todo el cuerpo de Senosama. ¿Del planeta Blaster? ¿Qué hace un ser de ese lugar aquí? No lo sé señor. Pero pidió verlo. A lo que Senosama ordenaría al sacerdote que lo traiga de inmediato. A lo que da chica le diría a Senosama. Señor, tenga mucho cuidado. Cuide sus palabras. A lo que Senosama movería ligeramente su cabeza afirmando que lo entiende. Da chica, trae al sujeto. Ya veo. Tú eres el hijo del dios Toria. Yo soy Eos. Senosama se lo notaría muy impresionado al escuchar el nombre de su padre. A lo que Eos mirando a Senosama dice. ¿Pero por qué tiemblas? Tranquilo. No vengo a matarte. Solo vengo por información. Quiero saber la ubicación exacta de todos los Saiyajines que existen en todos los universos. De todos los Saiyajines repetiría Senosama. Así es. Estoy buscando un guerrero en específico. Alguien que ya domina el ultra instinto. Tengo que asesinarlo. Dice mi maestro que puede ser una molestia. Senosama no diría ninguna palabra. Pues al que estaban buscando era su único amigo. Goku. ¿Qué pasa? No me hagas perder el tiempo. No he venido a matarte. Pero si no me dices nada. Solo para informarte. Tengo el permiso de tu padre. Para hacerte hablar a las malas. Daichika. Al ver la situación. Este se metería en la conversación. Mi señor Eos. Yo lo ayudaré con la ubicación de todos los Saiyajines que habitan en los universos. Está bien. Veo que eres más útil que ese enano. Daichika le daría toda la información sobre el paralelo de cada guerrero Saiyajin. Muy bien. Veo que eres más inteligente que la tonta que tenías como esposa. Diría Eos. Riéndose burlonamente. Daichika se mordería la lengua para no decir nada. Este se empezaría a ir. ¡Espera! Gritaría una voz desde el trono. ¿Eh? ¿Qué quieres niño? A lo que Senosama pregunta. Mi padre. ¿Cómo está él? Mira que eres idiota. Preguntas por él cuando a él ni siquiera le importas. Pero sí. Está bien. Eos desaparece. Senosama se pondría muy triste. Daichika diría. Siento mucho señor lo que ha tenido que presenciar. A lo que Senosama responde. No te preocupes. Sacerdote. Te quiero pedir un favor. Infórmale a Whis y a Bills de esto. No quiero que mi único amigo muera. Escondan a Goku. Senosama se retira del lugar. El sacerdote entendería el dolor y sufrimiento del pequeño Senosama. Daichika viaja al universo 7. ¡Padre! ¡Pero si es el gran sacerdote! Gritaría Bills muy sorprendido. ¿Qué hace este tipo aquí? Diría Vegeta en su mente. Ya veo. Whis. El dios Bills. Y el señor Vegeta. El señor Goku está aquí. Pregunta el sacerdote. No padre. ¿Qué pasa? Pregunta Whis. Se te nota muy nervioso. Vegeta estaría muy impresionado. A ver a Daichika nervioso. Ya que él es uno de los seres más poderosos de todos los universos. A lo que Daichika diría. A lo que Daichika diría. Escuchen muy bien. Un ser del planeta Blaster viene a destruir todos los Saiyajines que habitan en los universos. Wills. Muy sorprendido repetiría. ¿Del planeta Blaster? Pero eso no solo era un mito. Wills pregunta. Padre. ¿Qué significa esto? A lo que Daichika rápidamente contestaría. Ahora no les puedo contar nada. Ese tipo muy pronto estará aquí. Ni se les ocurra enfrentarlo. Ese tipo. Ese maldito. Tiene el poder para matar a Zenozama. A Pil. Lo notaría muy asustado. No sabemos el por qué. Pero ese tipo piensa liquidar a todos los Saiyajines. Parece ser una orden de lo más arriba. Yo solo estoy aquí. Por órdenes de Zenozama. Zenozama les ordena. Mantener escondido a su amigo. Me refiero a Goku. Según dijo Eos. Él puede ser una amenaza para los de arriba. ¿Una amenaza? Preguntaría Vegeta. ¿Qué significa todo esto? ¿Y qué es eso de liquidar a todos los Saiyajines de todos los universos? ¿Quién es ese tipo? A lo que responde el sacerdote. Lo siento. Pero no lo podemos evitar. Pero su extinción ya está marcada. Ni yo mismo sé el por qué. Señor Vegeta. Lo único que puedes hacer es esconderte. Tú. Ni nadie son rivales para las deidades que habitan en Blaster. Si ese no fuera el caso. Yo mismo hace mucho tiempo hubiera aniquilado a ese sujeto. Este se marcha. Bills. Le preguntaría a Whis por respuestas inmediatas. Sobre el planeta Blaster. Y los seres que habitan allí. Todo este tiempo pensé que se trataba de un cuento para niños. Entonces es cierto que existen seres superiores a Zenozama. Whis. Mirando al cielo. Empezaría a contar lo que estuviera pasando. Vegeta en su mente diría. ¿Qué? Bill está temblando de miedo. ¿Qué pasa aquí? Whis. Habla de una vez. ¿Qué es eso del planeta Blaster? Dime. ¿Qué está sucediendo? A lo que Bills habla. Cuando era niño. Whis me sabía contar una historia sobre el planeta Blaster. En el planeta Blaster. Existen tres seres que están por encima de Zenozama. Tres guerreros que están en la cima de todos. Se rumora que uno de ellos es... Bills. Tartamudeando diría. Es... El padre del mismo Zenozama. Así mismo como lo dice usted, mi señor. Escúchame, Vegeta. También existe otro ser. Tal vez tú sepas algo. Me refiero al dios Saiyajin. El verdadero y único fundador de tu raza. A lo que Vegeta diría. El dios Saiyajin. Fundador de mi raza. No será de... Dime Vegeta. ¿Qué sabes? Se supone que esto es un cuento para asustar a los niños. Incluso mi padre se reía por tal tontería. Pero si no mal recuerdo. Se trata de un monstruo guerrero. Un ser sediento de guerra y sangre. Un monstruo. Muy orgulloso. Se trataba de un Osaru. ¿Un Osaru? Eso es fascinante. Es lo que los Saiyajines se convierten al ver la luna llena, ¿no? Preguntaría Whis. En efecto. Nosotros al ver la luna llena. Nos transformamos en auténticas bestias. Es cuando todo nuestro poder escondido despierta. Solo los guerreros de clase alta tienen la capacidad de no perder la razón cuando estamos transformados. Pero a diferencia de cualquier Saiyajin normal. Él es una bestia de nacimiento. Así que él no necesita de nada para transformarse. Porque su forma verdadera es del mismo Osaru. Él fue el fundador de mi raza. Dicen que este tipo se alimentaba de los Saiyajines de clase baja. Pero eso creo que solo se trata de una tontería. A lo que diría Bills. Yo también espero que se trate de una estupidez. Imagínate que alguien así exista. Por el simple hecho de estar al lado del padre de Senosama debería de ser muy poderoso. A lo que Vegeta responde. Si en verdad ese tipo existe. Entonces no hay duda. Entonces señor Vegeta, ¿qué hará? Recuerde que hay alguien de ese lugar que lo está buscando. Eso es cierto. Me pregunto quién será. Es verdad, Whis. Mencionaste tres seres. El padre de Senosama y el dios Osaru. ¿Quién más? Eso no lo sé. Bueno, nadie lo sabe. Ni mi padre. Solo se rumora que hay tres seres. Pero desconozco quién es el otro sujeto. No entiendo, Vegeta. Alguien viene a matarte. Donde tú estás de lo más tranquilo. Dime, ¿piensas esconderte? Si es así, te recomiendo esconderte en el planeta de Kaiosama. De seguro no te encuentran allí. Diría Bills queriendo deshacerse de Vegeta. A lo que Vegeta sonriendo diría. ¿Esconderme? ¿Y qué ganaré con eso? Ver a los demás morir. Recuerda que mi hijo y la familia de Goku también son saiyajines. Pelearé como el saiyajin orgulloso que soy. Kakaroto no debe de enterarse de esto. Ya que si se entera, estoy más que seguro que peleará y morirá con nosotros. En mi caso, yo no escaparé. Si es mi destino morir, moriré con orgullo. Además, sé que Kakaroto sabrá qué hacer. Bills, no se podría creer la terquedad de Vegeta. Realmente eres algo estúpido. A lo que Vegeta ignora a Bills y le pediría a Whis seguir con su entrenamiento. Luego de unos momentos, aparece Goku en la tierra del dios destructor. Sabía que Vegeta vino a entrenar solo. Maldición Vegeta, ¿por qué nunca me dices nada? A lo que Vegeta le respondería que no tiene el porqué de decirle sobre las cosas que vaya a hacer. Vamos Vegeta, no seas así. Señor Whis, entreneme a mí también, por favor. Whis y Vegeta se pondrían algo nervioso. A lo que Bills interviene. Lamento decirte esto Goku, pero Whis no tiene tiempo para entrenarte a ti. Ya que Whis tiene que estar pendiente al próximo dios destructor. Y no puede distraerse entrenando a alguien más. Goku quedaría sorprendido por lo que dice Bills. Pues este, al último que se imaginaba ser un dios destructor, sería Vegeta. A lo que Goku diría, eso es raro Vegeta. Es verdad, así es insecto. En unos días te superaré al 100%. Pero eso es trampa. A lo que Whis diría, señor Goku. Si no mal recuerdo, yo le propuse el mismo puesto, pero usted la rechazó. A lo que Goku respondería, es difícil de creer esto, pero si es tu decisión me parece bien Vegeta. Pero ni creas que me dejaré superar por ti. Iré inmediatamente a la habitación del tiempo a entrenar. Goku desaparece. Eso fue muy inteligente, señor Bills. Es verdad, muy bien hecho, señor Bills. A lo que Bills diría, muy bien. La pregunta es cómo esconder a Goku. Ya se nos ocurrirá algo. Después de unos días, Bados llega al planeta de Bills. Este informaría que Goku estaría en el universo 6 entrenando con ella. A lo que Bills y Whis aprovechan para informarle todo a Bados. Bados entendería y se marcharía. Estoy seguro que mi hermana esconderá muy bien a Goku. Ella a diferencia de nosotros, en su universo tiene una habitación especial. Ni el mismo Senosama sabe de él. ¿Una habitación especial? Así es. Incluso si yo estuviera adentro y expulsara todo mi poder, nadie podría sentirlo. Por eso fue buena idea pedirle a mi hermana que esconda a Goku allí. ¿Qué? ¿Champa tenía algo como eso? Preguntaría Bill sorprendido. Bueno, como sea. Tu padre, Whis, estuvo solo hace unos días aquí. Y dijo que este tipo que nos busca, estaría muy pronto en este universo. Sin embargo, aún no aparece. A lo que Whis diría. Eso es cierto. Me pregunto qué estará pasando. Vegeta, ya les había explicado a todos en la Tierra lo que muy pronto estaría por venir. Todos quedarían muy atentos y conscientes del peligro. Ahora todos querían proteger a Goku. A lo que Gohan dice mirando al cielo. Padre, creo que no podré cumplir mi promesa. De pronto hay una gran explosión en una de las grandes ciudades de la Tierra. Todos sienten la gran presencia. Cuando llegan, se encuentra con Eos. A lo que este diría. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Ya llegaron? Hola, yo soy Eos. Y vengo a asesinar a los Saiyajines que habitan en este universo. Veo que aquí hay algunos. Si no me equivoco, ese tal Freezer es de este universo, ¿no? A lo que Krillin diría. ¿Qué? ¿Freezer, lo conoces? Ah, entonces sí. Muy bien. Es mejor acabar con todo esto de una vez. Eos saca las siete esferas del dragón. Vegeta, desde el palacio de Bills, siente la presencia de Eos. A lo que Whis diría. Señor Vegeta, es él. Este maldito apareció en la Tierra. Whis, teletransportame a la Tierra. Vegeta aparece enfrente de Eos. ¿Pero qué es esto? ¿Otro Saiyajin? Parece como si me estuvieran esperando. ¿Qué es esto? ¿Acaso me van a dar la bienvenida? Bueno, no importa. Eso hace las cosas más fáciles para mí. A lo que Vegeta pregunta. ¿Qué haces tú con esas esferas? Señor Vegeta. Cuando llegamos, él ya las tenía todas en su poder. Ah, ¿esto? Es para traer a Freezer. Diría Eos sonriendo. Después que se presentara a Eos, un habitante del planeta Blaster, y amenazara con exterminar las razas Saiyajin, este llega a la Tierra con las esferas del dragón. Pues misteriosamente, uno de sus objetivos también era eliminar a Freezer. A Freezer, repetiría Vegeta. ¿Qué tiene que ver Freezer en esto? Ya veo. Ya veo, Xenosama tiene amigos en este universo. De otra manera, no lo entiendo. Parece que ustedes me estaban esperando. Ustedes ya sabían de mí. Bueno, no importa. Me alegra que Zen tenga amigos. Y respondiendo tu pregunta, mi maestro se enteró de que Freezer y los de su raza, usó como esclavos algunos de la raza Saiyajin. Digamos que no le gustó eso. Y pues así de simple me mandó a asesinarlo. Vaya, no tenía por qué decirles eso. Bueno, ya que se me escapó. A lo que Gohan preguntaría. Dime, ¿qué eres tú? ¿Por qué quieres matarnos? Eos queda mirando fijamente a Gohan. ¿Pero qué veo? Un mitad Saiyajin. No sé si a ti te tenga que matar. Pero por si las dudas lo haré. Siento unas presencias más pequeñas de dos Saiyajines. En total dos. Entonces, luego de exterminarlo destruiré este planeta. A lo que Vegeta diría. Maldito, ¿y crees que te dejaremos hacerlo? Vegeta usa su fase blue. Eos diría. Ya veo. Tú también puedes transformarte como el otro Saiyajin. ¿Qué quieres decir con otro Saiyajin? Pues bueno, según las instrucciones de Daichikan. Solo en cuatro universos están esos Saiyajines. Universo 1. El universo 6. El 7. Y 12. Primero comencé con los del universo 6. Ellos fueron muy fácil. Luego con el universo 12 también fue fácil. Pero me llevé gran sorpresa con el universo 1. Ese Saiyajin tenía un poder excepcional. Luego de liquidarlo tuve que darme un pequeño respiro. Ahora solo falta este universo y mi misión estará completa. A lo que Vegeta diría en su mente. Ya veo. Eso explica el por qué demoró tanto. El universo 1. Me gustaría sudar frío. No es así. Yo no soy uno de ellos. Solo soy el alumno de Osaru. Déjame decirte que yo no le llego ni a los pies. Y también en Blaster aparte de mí hay algunos seres que derrotarían a Senosama muy fácil. Vegeta quedaría impresionado por las palabras de Eos. Así es. Incluso aquí hay guerreros muy poderosos. Por ejemplo el Saiyajin del universo 1. Bueno, creo que he hablado de más. Dragón, date prisa que quiero terminar con esto de una buena vez. Sí señor, lo que usted pida. El dragón trae a Freezer. Este aparece enfrente de los Saiyajines. A lo que Freezer diría. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿A dónde estoy? Pero si son estos monos. ¿Ahora qué quieren? Ahora no deseo pelear. Estoy de vacaciones. Las esferas se disfarsen. Vegeta ríe. Creo que tus vacaciones terminarán pronto. ¡Exacto! Ahora todos ustedes tienen que morir. A lo que preguntaría Freezer. ¿Y quién demonios eres tú? Ya veo, tampoco lo conoces. Él es Eos. Viene a matarte a ti y a los Saiyajines. ¿A mí? ¿Y yo por qué? Vaya, vaya. No quiero volver a repetir todo. Bueno, en resumen. Hiciste ese enojar a mi maestro. Y me mandó a matarte. ¿Qué? Apenas revivo y piensan en matarme. Bueno, entonces te mataré primero. Freezer usa su forma golden. Vaya, vaya. Freezer se lanza a golpear a Eos. Eos, con una técnica rara, este manda a volar a Freezer. Dejándolo fuera de combate en su forma base. A lo que Gohan diría. Maldición. Este tipo de un golpe derrotó a Freezer. Freezer, en esa forma tiene un poder similar a la transformación del señor Vegeta. Chicos, tengan cuidado con ese tipo. Señor Picoro. Lo sé, Gohan. Hay que darlo todo. Muy bien. Terminemos con esto. Diría Eos. Muere. Eos, con un poder extraño. Apoya a Freezer varias veces. Este muere de inmediato. Todos quedarían impresionados y asustados. Krillin no se podría mover del miedo. Muy bien. Java 1. ¿Quién es el siguiente? Adelante. No sean tímidos. A lo que Eos miraría, Krillin. Oye, oye. Ustedes son humanos. Ustedes no me interesan. Y el tipo de verde tampoco. Pero, si se meten en mi misión, no tendré más opción que matarlos. Así que mejor huyan de aquí. Krillin y los demás no dirían nada, pues el miedo no les dejaba hablar. A lo que Picoro dice, veo que tendré que pelear con todo mi poder. Picoro usa una transformación nueva. ¡Suscríbete al canal! Esta en su mente diría, pensé usar esto contra Goku, pero tal vez esta será la última vez que la use, a lo que Vegeta en su mente diría, que es eso, que es ese poder de Picoro, está a nivel de mi transformación más poderosa, ese maldito desde cuando se hizo tan fuerte, Gohan usa la transformación que usó contra su padre. Vaya, vaya, pero que interesante, así que también ustedes son algo fuertes, muchachos, retrocedan, esta batalla no les incumbe, Señor Picoro, usted está seguro de esto, a lo que Picoro diría, así es hijo, además tengo que proteger a la pequeña Pan, este tipo dijo que destruiría el planeta, mi deber es que eso no pase, entiendo, muchas gracias señor Picoro. ¿Qué? Estos malditos, ¿por qué tienen ese poder? No lo entiendo, se supone que Gohan dejó el mundo de las peleas, para integrarse a la vida de un humano común, y Picoro no era más que la niñera de Gohan. No lo entiendo, diría Vegeta en su mente, estoy sorprendido chicos por el nivel que tienen ahora, estoy seguro que ustedes tres podrán derrotar a Eos, te equivocas Krillin, yo y el señor Picoro solo hemos aceptado nuestro destino, ahora mismo, nos es imposible derrotarlo. Pero Gohan, mírate tú, Picoro, Pegueta, estoy seguro que nadie podrá, cállate Krillin. ¿Acaso no has visto con la facilidad que este tipo asesinó a Freezer? Y lo sé, maldición, si tan solo Goku, Krillin. ¡Maldita sea Krillin! ¿Acaso no sabes por qué nosotros estamos aquí? No lo eches a perder. ¿Eh? ¿Pero qué pasa ahora? No me digan que van a pelear entre ustedes, escúchame Krillin, sé que lo entiendes, pero ahora tu poder no es suficiente. Pero sé que eres muy inteligente, mientras peleamos piensa en un plan, mira que puedes hacer que nos ayude a detenerlo, nosotros pelearemos con todo nuestro poder. A ver, entiendo Gohan, también, lo siento por ser tan cobarde, a lo que Picoro diría, contamos contigo Krillin, lo haré, muy bien, pensaré en un plan, prometo no defraudarlos, muy bien dicho. A lo que Vegeta se acerca, realmente estoy impresionado, serán de gran ayuda en esta pelea, incluso tal vez podremos tener una oportunidad. Lo que aún no entiendo es cómo obtuvieron esos poderes así de repente, creo que te intriga un poco. Muy bien, te lo diré, todo fue gracias al Kaioshin anciano. Después del torneo de la fuerza, yo y Gohan nos sentimos forzados a volvernos más fuertes. Nosotros no queremos depender de ustedes cuando estas cosas pasen, fueron muchos años de entrenamiento. Ya veo, me imagino que usaron la habitación del tiempo, ¿no es así? Así es, maldición, fueron muy astutos. Si salimos de esta, le haré una visita a ese anciano. Vegeta usa su face blue más poderosa. Vaya, vaya, al ver a tus amigos también decidiste pelear en serio, a lo que Vegeta diría. Eos, después de acabar contigo iré personalmente a encargarme de tu dioso Saru. ¿Ah? ¿Qué dices? Espero se trate de una broma. Ustedes ni siquiera podrán conmigo. Eos, antes de empezar, dinos, ¿cuál es la verdadera razón de la aniquilación de los Saiyajines? Eos se quedaría pensando, muy bien, se los diré, pues de todo morirán aquí. Mi maestro Saru, él cree que uno de su descendencia le hará frente con el poder prohibido y terminará con todo Blaster. Yo sé y se lo dije que es una estupidez, pero él ahora solo piensa en eso y me dio esta orden. Ustedes no tienen la culpa, pero si resulta ser verdad lo que él dice, no solo Blaster estará en peligro, sino hasta el mismo dios Toria. Me refiero al padre de Senosama. Y si ese señor llegase a morir, todo lo que conocemos ahora se convertiría en nada. Y no podemos permitir eso. Claro que eso es imposible, ya que nadie puede entrar al universo cero. ¿El universo cero? ¿Poder prohibido? ¿Qué son esas cosas? Ah, ¿cómo? ¿Tampoco sabías eso? Bueno, solo son unos simples mortales. Además de todos los universos que existen, también existe el universo cero. Pero esa comparación de los otros, está prohibida su entrada. Tanto para mortales, dioses o ángeles, e incluso al mismo pequeño Zen. El único que puede entrar y salir, es el sacerdote Daichika. Y con lo del poder prohibido, Eos se quedaría pensando. Mmm, pensándolo bien, no les diré nada. Creo que soy muy bocón. Ya les di demasiada información. Discúlpeme chicos, pero ahora tendré que matarlos. Vegeta se pone en posición de pelea. No sabía ese dato del universo cero. Te derrotaremos, y le haré una visita a tu querido maestro. Maldición, esto ya va a comenzar, diría Krillin, escondido entre las rocas para observar el combate. Muy bien, ahora me pondré un poco más serio, para terminar esto rápido. Eos, se quita la máscara que le escondía el rostro. Siguiendo la historia del capítulo anterior, Eos, un habitante del planeta Blaster, había llegado al universo 7 en el planeta Tierra, con la misión de eliminar a todos los Saiyajines existentes. Misión, que fue dada por su maestro, el dios Saiyajin. Picoro y Gohan, nos demostraron sus verdaderos poderes. Una gran batalla estaría muy próxima a comenzar. Esta vez, presentamos, capítulo 2, Universo 0. Así que ahora pelearás en serio, diría Vegeta. Solo quiero terminar esto e irme rápido. A lo que Krillin escondido diría, maldición Picoro, Gohan, Vegeta, tengan mucho cuidado. Vegeta, elevaría su ki, lanzándose contra Eos. Vegeta, no podría alcanzar a Eos. Con ese poder tan bajo, no podrás darme ni un solo golpe. ¡Apártate Vegeta! diría Picoro, atacando a Eos. Gohan, se le une a la gran avalancha de golpes. Señor Vegeta, ataquemos los tres juntos. Si peleamos uno a uno, así jamás seremos rivales. Vegeta, pone una cara de disgusto. Muy bien, pero no me des órdenes, insecto. Vegeta, Picoro y Gohan, atacan a Eos. Aún así, peleando todos juntos, no pueden darle ni un solo golpe. A lo que Krillin desesperado diría, maldición, piensa en algo. Una abertura, algo para poder derrotarlo. Picoro, Picoro y los demás, seguían lanzando golpes sin lograr alcanzar a Eos. Todo el lugar temblaba de una forma increíble. Gohan gritaría, ¡Señor Picoro! Picoro había agarrado a Eos. Vaya, me atrapaste. Serías tan amable de soltarme. Diría sarcásticamente Eos. Picoro gritaría, ¡Gohan! ¡Vegeta! ¡Es nuestra oportunidad! A lo que Vegeta respondería, ¡No seas idiota! ¡Tú también morirás! ¡Señor Picoro! Gohan, esto lo hago por pan. Vegeta, si no hacemos algo, tu familia también morirá. ¡No pierdan tiempo! Eos golpearía con su codo una y otra vez a Picoro. ¡Maldición! ¡Van a desperdiciar esta oportunidad! ¡Oh no, maldita sea Picoro! Diría Krillin. ¡Esto es mi culpa por no pensar nada aún! ¡Muy bien, lo haré Picoro! ¡Es ahora o nunca, Gohan! ¡Pero señor Vegeta! ¡No desperdiciemos esta oportunidad que nos brinda Picoro! ¡Maldición! Vegeta cargaría su ataque más poderoso, como Gohan cargaría su Kamehame. Eos sonríe. Vegeta y Gohan sueltan sus poderes. Todo el lugar quedaría completamente destruido. ¡Lo... ¡Lo consiguieron! Dice Krillin tartamudeando. ¿Lo... ¿Conseguimos? Preguntaría Vegeta. El polvo poco a poco se va desvaneciendo. ¿Qué? ¡Ese maldito! Cuando el polvo se desvanece totalmente, estos verían a Picoro siendo agarrado por el cuello. Solo este había recibido el ataque de Vegeta y Gohan juntos. ¡Señor Picoro! ¡Maldición Picoro! Krillin quedaría pedrificado a ver a Picoro en esas condiciones. ¡Vaya, vaya! Pero si estás a punto de morir, ¿en serio pensaron que podrían hacerme daño con eso? Cuando ni siquiera pudieron matar a su amigo. ¡Chicos, chicos! ¡Tómeme más en serio! ¡Muy bien! Te mataré al igual que Freezer. Eos lanza a Picoro a los aires. Este vuelve a repetir el ataque con el que había matado a Freezer. Pero esta vez... Krillin empuja a Picoro. Tomando él el ataque. ¡Maldición! ¡Ese gusano se sacrificó por Picoro! ¡Krillin! Gohan corre a socorrer a Krillin. ¡Vaya, humano! Te dije que no me interesabas. Esto es tu culpa. Lo... Lo siento, Gohan. No se me ocurrió nada. Ese tipo... ...es terriblemente invencible. Sé... ...que mis poderes no sirven de nada aquí. Lo máximo que puedo hacer... ...es ofrecer mi vida... ...por alguno de ustedes. Krillin... ...con una voz baja diría... ...lo siento. Krillin muere... ...siendo atravesado por un objeto extraño. ¡Maldita sea! Ahora estamos en más desventaja que antes. Muy bien. Ahora solo quedan dos. El otro sujeto que no es Saiyajin... ...no podrá pelear más. Solo tengo que rematarlo. Gohan estalla de ira. ¡Te acabaré con mis manos! ¿Qué? El poder de Gohan ha aumentado más que antes. Vaya. Aunque no eres Saiyajin de raza pura... ...eres mucho más fuerte. Gohan ataca a Eosma teniendo un combate igual. Esto es igual que aquella ocasión. Dice Vegeta refiriéndose a la batalla que Gohan tuvo contra Cell. Gohan. Gohan. Diría Picoro en su forma base escupiendo sangre. Insecto, estate quieto, morirás. Vegeta. Ayuda a Gohan. Esta vez no es igual que la vez que peleó contra Cell. Gohan. Está ofreciendo su vida a cambio de poder. Diría Picoro agonizando. Vegeta. Dame tu mano. ¿Qué dices? Pregunta Vegeta. Dame tu mano, maldita sea. Vegeta le da la mano a Picoro. Recibiendo todo su poder. Haz lo que puedas. Te dejo todo en tus manos. Vegeta. Diría Picoro desmayándose. ¿Qué? Maldición. Este es el poder de Picoro. Siento como todo este poder corre por mis venas. Maldita sea. Esto es indignante. Pero por esta ocasión lo tomaré. Haré todo lo que esté en mis manos. Dice Vegeta. Vegeta grita. Esta pelea ahora dará inicio. Vegeta expulsa todo su poder. Siento como todo. Este nos muestra un cabello morado con un cuerpo muy musculado. Alcancé esto gracias al poder de Picoro. Pero este poder es temporal. Tengo que aprovecharlo lo máximo que pueda. Eos quedaría impresionado. ¿Eso acaso es? Gohan ataca a Eos. Este le da un golpe haciéndolo chocar contra el suelo. Eos serio diría. Veo que eres un usuario del Omega Instinto. Mi maestro me había dicho que el ser que domine el Omega Instinto. Será el responsable de la aniquilación de todo lo existente. En resumen. Tendré que asesinarte primero. Eos diría en su mente. Vaya. Algo va mal en todo esto. El guerrero del universo 1. También tenía ese poder. Ahora el Saiyajin del universo 7. ¿Qué significa esto? Dos Omega Instintos. ¿Acaso hay algún otro Saiyajin que se me está escapando de las manos? Señor Vegeta. Ya entiendo. El señor Piccolo le dio su poder. Gohan. No sé cuánto tiempo podré estar transformado. Al igual que tú. Este gran poder tiene sus efectos. Tenemos que acabar con esto en el siguiente golpe. ¿Comprendes, no? Entiendo, señor Vegeta. Respondería Gohan. Pondré todo mi poder en este ataque. Ahora que lo pienso. Ahora entiendo. Eos grita. Ustedes Saiyajines. Malditos. ¿Acaso no será que me están escondiendo a un Saiyajin más? Aún no he encontrado el guerrero que estoy buscando. El poseedor del Ultra Instinto. Vegeta miraría serio a Eos. Este sonríe. Prepárate. Vegeta. Carga un gran poder entre sus manos. A lo que Gohan cargaría de nuevo su Kamehame. Pero con todo su poder. Pues este sería el todo o nada. Ya veo. Así que quieren acabar todo con un último ataque. Malditos. Fueron algo astutos. Entonces ya estaban preparados para morir. Muy bien. Acabaré con todo esto aquí y ahora. Eos usa una gran técnica. Con un poder totalmente abrumador. Poder púrpura. Vamos Gohan. Vegeta suelta tu ataque junto a la de Gohan. Eos suelta su poder. Un gran choque de poderes. Habían hecho temblar todo el universo. Señor Bills. Bills. Sorprendido asentaría con la cabeza. Este es un poder muy abrumador. Es absurdo. Whis. Déjame verlo. Muy bien señor. Gohan y Vegeta estarían muy igualados contra Eos. Maldición. Necesitamos más poder. Vamos Gohan. Expulsa todo tu poder. Picoro se levanta apoyándolos con su baja energía. Picoro. Señor Picoro. Esta vez nuestros guerreros habían tomado un poco de ventaja. Nunca pensé que me encontraría seres como ustedes. Pero esto ya tiene que acabar. Hay una gran explosión en la tierra. El planeta había quedado a muy poco de hacerse nada. Incluso un trozo de planeta había sido desvanecido por la tensión del gran poder. Whis. Deja verlo. Así es. Me acercaré más señor Bills. Bills queda impactado al ver lo que había pasado. Maldición. Quítalo Whis. Gohan. Picoro. Y Vegeta. En ese mismo momento. Habían sido aniquilados. Vaya. Me dieron un poco de problemas. Bueno. Aquí acaba mi misión. Aunque faltan algunas cosas. Eos. Con un poder raro. Mata a todos los habitantes del planeta. Para así aniquilar a los pequeños Saiyajines. Y no buscarlos. Goten. Trunks. La pequeña Pan. Y todo el mundo había sido asesinado. Muy bien. Ya está todo listo. Me pregunto. ¿Dónde estará ese Saiyajin que domina el Ultra Instinto? Si existen dos Omega Instintos de dos Saiyajines. Significa que también existe dos Ultra Instintos de otros dos Saiyajines. El del guerrero que ganó el torneo del poder. Son Goku. Pero ¿Quién más? Eos quedaría pensando. Eos miraría al cielo. Bueno. Lo pensaré con calma. Ahora me merezco unas vacaciones. Diría Eos desapareciendo. Volviendo a la actualidad. Vados se encontraría en el reino de Bills. Charlando con Whis. Hermano. Esto es impresionante. ¿Quién diría que un simple Saiyajin normal alcanzara esa fase? Vados le había contado todo a Whis y a Bills. Sobre la extraña transformación de Goku. Bills estaría impresionado. ¿Ahora qué haremos hermano? Preguntaría Vados preocupada. ¿Usted señor Bills va a actuar en estas circunstancias? Preguntaría a Whis. Bills se pondría nervioso. ¿Qué dices Whis? ¿Acaso no viste que mataron a Freezer por tener de esclavos y matar a los Saiyajines? ¿Qué crees que pasará cuando se enteren que fui yo quien ordenó a Freezer matarlos? Pero aún así. Hay que actuar discretamente. Es verdad. Aún no sabemos mucho. Yo creo que tendremos que informar a Zeno-sama. Y a mi padre todo lo que sabemos. De pronto entra una llamada para Whis. ¿Quién es Whis? Preguntaría al dios destructor. De repente aparece Zeno-sama. Pero si es el señor Zeno-sama. Bills saludaría cordialmente al rey del todo. ¿Pudieron proteger a Goku? Preguntaría a Zeno-sama. Así es señor. Lo escondimos. Sin embargo, solo él salió con vida. Entiendo. Aún así hicieron un muy buen trabajo. Ahora les tengo otra orden. Me pregunto ¿Qué será? Preguntaría Whis. Quiero que traigan a Zongoku. ¿Estás seguro señor? Si llevamos a un Saiyajin a su palacio. Usted estará en peligro. Así es. Así es. Ustedes también tendrán que venir. Quiero que se reúnan todos los dioses destructores con sus ángeles. A estas alturas todos ustedes deben saber la verdad. Diría Zeno-sama muy serio. Y tal vez prepararse para una guerra contra el universo cero. Vados, Whis y Bills empezarían a sudar frío luego de escuchar lo que dice Zeno-sama. Mientras tanto en el universo 6, al fin Goku despierta. ¿Eh? ¿Qué pasó? Solo fue una pesadilla. Me pregunto ¿Dónde estoy? Ah, es verdad. Estaba entrenando con vados. Me pregunto ¿Dónde se encontrará? De pronto aparece un guerrero desconocido. ¿Qué es este poder? ¿Quién eres? Gritaría Goku. Vaya. Eres la sabandija famosa del universo 7. Yo soy Broly del universo 1. Más vale que te quites de mi camino si no quieres morir. Luego de una repentina llamada del mismo rey del todo para vertir sobre una posible guerra contra el universo 0 en el universo 6, Goku ya había recuperado la conciencia. Pero este, al despertar, se encuentra con un ser desconocido. Fue grande su sorpresa cuando este lo identifica como otro Saiyajin. ¿Esa apariencia? ¿Acaso eres un Saiyajin? ¡Responde! Además, estás usando la transformación del Blue. ¿Un Saiyajin? Esto responderá a esa estúpida pregunta. Broly lanza una energía en el cielo, convirtiéndola en una luna. ¿Qué? Se transformó en un gran mono. Broly ataca el lugar haciendo grandes desastres. Espera, ¿qué haces? Sé que aquí se encuentra. ¿Qué estará buscando? Preguntaría Goku. Champa se despierta de su siesta. Maldición, ¿qué sucede? ¿Quién es el idiota que hace tanto ruido? Champa sale a investigar de inmediato, encontrándose con el gran Osaro. Pero si es el señor Champa. ¿Ah? Pero si es Goku. Dime, ¿quién es ese? Preguntaría Champa. No lo sé. Dice ser del universo 1. Su nombre es Broly. Champa se mostraría muy impresionado. Goku rápidamente lo nota por la expresión de Champa. ¿Qué sucede? Preguntaría Goku. Hay que tener cuidado. Ese tipo es muy peligroso. Maldito. Me pregunto cómo pudo salir de Planeta Prisión. ¿Planeta Prisión? ¿De qué habla? Eso no importa. Hay que huir. Nosotros no somos rivales para ese tipo. Me pregunto, ¿qué estará buscando? Broly se percata de la presencia de Champa. Así que Dios Champa. Dime, ¿dónde está? ¿Dónde está qué? Repite Champa. Tú sabes a qué me refiero. Hablo del poder prohibido. Responde Broly Usaro. Champa empezaría a sudar frío. Sé que la ángel que te acompaña es la ángel más poderosa después de Taichika. Y ese poder se le entregó a ella para que la escondiera. Este maldito. ¿Cómo lo sabe? Goku, hay que huir ahora. Usa tu teletransportación. ¡Sí, ahora mismo! Diría Goku teletransportándose con Champa. Malditos, escaparon. Broly, destruiría todo el reino de Champa. Maldita sea, ¿quién no está? Eso significa que esa ángel lo carga consigo. Pero al parecer, esa granuja no se encuentra en este universo. Broly, vuelve a la normalidad. Este desaparece. Goku y Champa aparecen en el universo de Bills. Pero si es Champa y también Goku. ¿Qué sucede, Champa? Se te nota muy pálido. ¿Quién no, maldito? Estuve a punto de ser asesinado. ¿Qué dices? ¿Qué sucede, señor Champa? Preguntaría Vados. A lo que Goku responde. No lo sé muy bien. Primero tuve una clase de pesadilla donde todos en el planeta Tierra fueron asesinados. Y cuando desperté, apareció ese sujeto. Su nombre es... Broly. Bills quedaría mirando muy serio a Goku. ¿Será del mismo que tenemos en mente? A lo que Champa confirma. Así es. Es ese sucio Saiyajin. Se convirtió en un mono gigantesco y lo destruyó todo. Y no solo eso. Buscaba algo que tú, Vados, tienes en tu poder. ¿Qué cosa será? Preguntaría Vados. A lo que Goku responde. No lo sé. Si no mal recuerdo, dijo algo sobre el poder prohibido. Dime, Vados, ¿tú sabes qué es eso? Vados, Wills, Bills y Champa quedarían sin decir nada a lo que acaban de oír. Goku notaría la expresión de Vados y Wills. ¿Qué pasa, Vados? Señor Bills, ¿por qué se quedaron así? ¿Pasa algo malo? A lo que Bills gritaría. ¡Wills! Ahora mismo, señor. Wills, teletransporta a todos al palacio de Senosama. Eh, ¿pero qué es esto? Todos los dioses y ángeles están aquí. Llegaste, Wills. Dice Dai Shikan. Así es, padre. Muy bien. Pronto vendrá Senosama. ¿Qué pasa, Wills? Todos se notan muy preocupados. ¿Qué pasa, Vados? ¿Hay algo que yo no sepa? Aparece Senosama. Hola, ¿ya están todos? Todos los dioses saludan a Senosama. Me pregunto para qué esta vez nos reunió a todos, Gran Rey. Pregunta el Dios del Universo Once. A lo que Wills habla. Disculpe por intervenir, Gran Senosama. Pero tengo que decirles algo muy importante a todos. De acuerdo. Dice Senosama. Primeramente, Goku. Déjame decirte que no fue una pesadilla. Realmente sucedió. ¿A qué te refieres, Wills? Preguntaría Goku. El señor Vegeta lo decidió así. Para que no te encontraran. Él, tu hijo y otros guerreros. Lucharon para protegerte sabiendo que morirían. Todos los habitantes como tus amigos y familia. Fueron asesinados. No fue un sueño. Es la realidad. Goku caería arrodillado sudando frío. Entonces, Gohan, Vegeta, Piccolo y Krillin. Todos realmente. Goku quedaría sin decir más. A lo que Wills empezaría a contar los sucesos que habían pasado. Gran padre. Dioses. Hermanos. Hace unos momentos acaba de aparecer un guerrero Saiyajin. Que todos conocemos. Me refiero a Broly. A lo que Champa interviene en la conversación. Así es. Apareció frente a Goku. Y ese tipo se transformó en un gigante mono. Destruyéndolo todo. Diría Champa muy nervioso. A lo que contesta Senosama. Eso es imposible. Ese sujeto está encerrado en planeta prisión. Gran rey. Yo también creí eso. Pero era él. Ese poder gigantesco. Su apariencia. Era la de él. Pero más poderoso que cuando lo encerramos. Gran sacerdote. Diría Senosama. Taichika. Con su poder buscaría el planeta prisión. Este algo nervioso diría. Gran rey. El planeta prisión no está. Fue destruido. Senosama. Se empezaría a preocupar más. Pues problemas muy grandes estarían sucediendo. Eso es muy preocupante. Pero me pregunto. ¿Por qué apareció en el universo 6? A lo que respondería Champa. Señor. Él está buscando algo que solo usted. El sacerdote. Bado y yo conocemos. Me refiero. Al poder prohibido. Taichikan. Al escuchar lo que dice Champa. Este empezaría a sudar frío. Bados. Sí padre. Lo tengo conmigo. Ya veo. Eso es un alivio. Señor. ¿Está bien empezar esto? Diría Bills. A lo que respondería Senosama. Así es. Todos deben saber la verdad de la existencia de mi padre. Y el universo cero. Pero ahora. Lo más preocupante. Es ese Saiyajin Broly. A lo que Senosama. Alzando la voz diría. Tenemos que atrapar a Broly. Todos los ángeles desde ahora protejan a Bados. Este tipo busca el poder prohibido. Gran Rey. ¿Nos podría explicar por favor qué es eso del poder prohibido? ¿Y por qué ese Saiyajin lo está buscando? Aún no entiendo cómo ese Saiyajin salió de planeta prisión. Se supone. Que para salir de allí. Él tendría que superar el poder del gran sacerdote junto a todos los ángeles. ¿Y qué crees que hice, Escoria? Diría una voz rara en la reunión de las deidades. Es, es él. Es Broly. Diría Champa. Broly, camina hacia Senosama. ¿Qué piensas hacer, mono asqueroso? No des un paso más. Y dime, ¿qué piensas hacer, Escoria? ¿Qué has dicho? El dios destructor del universo 4, Quitela. Ataca a Broly. Broly fácilmente lo agarra del cuello. Ustedes no son más que unas insignificantes basuras. ¿Qué cómo salí de planeta prisión? Eso fue muy fácil. Solo tuve que superar los poderes de todos estos malditos ángeles. Broly reiría malvadamente. Estúpidos. No subestimen la raza Saiyajin. Broly le quiebra el cuello al dios Quitela. ¡Ese maldito! Todos los dioses prepararían al Hakai para atacar a Broly. A lo que Daichika los detiene. ¡Esperen! Eso no servirá. Yo me haré cargo. Broly ríe malvadamente. Broly, úsalo entre instinto. Granuja, ahora no podrás contra mí. Daichika se impresionaría por el gigantesco poder de Broly. Superaba muy fácil el poder de Daichika. Ahora mismo, me gustaría matarlos a todos por haberme encerrado. Pero ahora, tengo que arreglar algunos problemas en el universo cero. Y a ti, te necesito para poder ir allí. Diría Broly, refiriéndose a Daichika. Este miraría a Goku. De nuevo nos vemos. Saiyajin. Son Goku. Te propongo un trato. Te ayudaré a vengar la muerte de tus compañeros. Me enteré que esos gusanos murieron a manos de Eos. Un habitante del planeta Blaster. Déjame decirte que esa basura se encuentra en el universo cero. Si vienes conmigo, podrás asesinarlo. Goku se levantaría del suelo mirando a Broly. Son Goku, no le hagas caso. Ese tipo es maldad pura. Cuando cumpla su objetivo, te matará también. Dime, Vados. Tú también sabías de eso, ¿verdad? Es por eso que no querías dejarme ir al universo 7. Vados nerviosa diría. Yo, yo, la verdad que sí sabía todo. Whis y Beep me lo dijeron. Pero era por tu bien. Además, tu amigo Vegeta. No quería que te enteraras. Tú y ninguno de nosotros es rival para Eos. A lo que Broly dice. ¿Lo ves? Así son de patéticos. No son más que escoria. Broly golpeada y chican en la cara. Mandándolo al suelo. Este sería derrotado por un solo golpe. Goku se sorprende. Como dije antes. Esta vez no te mataré. Te necesito ya que eres el único que me puede llevar a Blaster. Goku se lo notaría algo enfadado. ¿Por qué? No me dijiste nada, Vados. Mientras yo entrenaba contigo, mis amigos fueron asacrados. Broly agarra del cuello a Vados. Burlando a los otros ángeles que la protegían. Son Goku. Los ángeles y los dioses. Solo les importa a ellos mismos. Así como a Senosama. Todos son caprichosos. Yo, al igual que tú. Perdí a todos mis compañeros por esos malditos del universo cero. Es por eso que iré. Y mataré a todos los habitantes de ese universo. Le quitaré el poder al dios Toria. Y seré yo quien reina en todos los universos. Vados. Siendo ahorcada por Broly. Con dificultad diría. No lo escuches. Son Goku. Está llorando diría. Yo. Yo. Solo quería. Protegerte. Goku. Usa el ultra instinto golpeando a Broly. Este solo soltaría a Vados. El ataque de Goku no le haría ningún efecto. Ya que el poder de Broly era mucho mayor. Solo en su estado base. Superaba el poder de Goku usando el ultra instinto. Eres un idiota. Estos dioses ya te han contaminado. Broly golpea a Goku haciéndole mucho daño. Te di una oportunidad y la desaprovechaste. Entonces muere como las escorias de tus compañeros. Broly crea un ataque lanzándose a Goku. Ataque que hace grave explosión. ¿Eh? ¿Por qué hizo eso? Lo siento Goku. Yo no pude hacer nada para proteger a tu familia. Incluso después de saber todo. Nos intentas ayudar. De verdad que eres una cabeza hueca. Diría Bills sonriendo. Bills cae derrotado al suelo. ¡Señor Bills! Gritaría Wiss. Otra basura eliminada. Ya les dije que no son rivales para mí basuras. Vados se pone adelante de Goku. Al igual que Wiss. No dejaremos que le hagas daño a Goku. Maldito. Pagarás por lo que le hiciste al señor Bills. Diría Wiss. No me digan tonterías. ¿Intentan proteger un Saiyajin? Eso sí es una sorpresa. Pero qué pena. Igual los mataré. Broly. Golpea a Bados y a Wiss. Todos los ángeles protegen a Goku. Al igual que los dioses destructores. A lo que Goku enojado dice. Ángeles. Recojan el cuerpo de Bills. Y aléjese. Protejan a Bados. Broly. Quedaría mirando extrañamente a Goku. ¿Qué piensas hacer basura? Has visto que no eres rival para mí. Aunque uses el ultra instinto. ¿Por qué te empeñas tanto en morir? ¿Por qué proteges a los dioses que dejaron que tu familia muera? ¿Acaso te volviste loco? Loco. Pueda que casi. Aún así. Bills. Wiss. Y Bados. Son mis amigos. No. Te lo perdonaré. ¿Cómo te atreves? ¡Trói, trói! Ah, yeh. ¡Vamos! ¡Gracias! Goku vuelve a usar la transformación que usó cuando se salió de control Todos, incluyendo a Senosama, quedarían sorprendidos ¿Acaso mi amigo Goku es el guerrero de... No entiendo nada de lo que está pasando Pero es evidente que tú eres quien quiere destruir todo ¡Maldito! No permitiré que lastimes a mis amigos Broly quedaría impresionado Ese poder es de... Esa apariencia Así que en verdad existe Nunca pensé que ese ser sería alguien como tú Sin embargo, esa transformación no está completa Solo es su primera fase Broly ríe Algo me dice que nos veremos muy pronto Espero muy ansioso verte en Blaster Ah, y algo más Broly desaparece llevándose a Bados y a Daichika Goku cae desmayado Senosama ordena curar a Goku Todos los ángeles unidos con su poder Los curan completamente Goku despierta ¿Qué pasó? No recuerdo nada ¿No recuerdas nada? Pregunta Champa No mucho Me duele la cabeza Solo que el señor Bills me protegió Cierto, el señor Bills y los demás Goku, soy yo A lo que Will diría Lo siento Pero el señor Bills fue Goku, quedaría hecho Entiendo Ahora lo recuerdo Ese maldito se llevó a Bados Maldito, no dejaré que te salgas con la tuya Whis, yo me encargaré que ese maldito pague por lo de Bills Ahora, tenemos que recuperar a Bados Y a tu padre También, vengaré a todos mis amigos Son Goku Diría Whis impresionado Gracias Goku ¡Goku! Gritaría el pequeño Senosama Pequeño Sen Son Goku Sé que quieres vengarte Por tus amigos Pero primero déjame decirte todo lo que sé Me imagino que quieres ir al universo cero, ¿no? Así es Iré Iría muy seguro Goku Me siento culpable Esto pasó porque yo los llamé a todos aquí Goku Antes que nada Déjame decirte que Que Eos Es mi hermano Y también Quiero darte algo más que te ayudará Esto Te servirá para que puedas ir a Blaster a salvo Diría Senosama muy serio Luego De que el guerrero Broly apareciera Y nos mostrara un poco de su poder Este secuestra a Bados y a Daichikan Para conseguir su objetivo Ir al universo cero Y conseguir el poder prohibido Nuestro guerrero Son Goku Se ha decidido ir a rescatar a Bados de manos de Broly E ir a reclamar venganza contra Eos Pero antes Senosama lo detiene Para contarle la verdad de todo Lo que es Blaster Y el universo cero Y también sobre el poder prohibido ¿De qué hablas pequeño Zen? Goku Déjame contarte todo Diría Senosama Sobre quién es Eos Blaster Y el universo cero A lo que Senosama Empezaría contando toda la historia Todos los dioses y ángeles Estarían muy atentos al rey del todo Anteriormente Solo existían desde el universo 1 Hasta el universo 18 Desde ese entonces Existían 9 arcángeles Con un poder más fuerte que el mío Todos ellos eran mis hermanos Hermanos de promesa Todos ellos cuidaban de mí Siempre jugaban conmigo Todos eran muy amables y divertidos Pero más que eso Eran guerreros que mantenían el equilibrio En todos los universos Su poder era muy temible A lo que Senosama muy serio diría Mi padre Es el gran rey Toria Él Y solo él Tiene el gran poder de crear universos Él es un tipo increíble Él es el ser más fuerte que había conocido Por ese momento Por ese momento Repetiría Goku ¿A qué te refieres pequeño Zen? Entonces Ahí fue cuando apareció El fundador de tu raza Diría Senosama Apuntando a Goku Ya veo Incluso Vegeta lo conocía Dice que es un Osaro gigante Muy poderoso Dice Whis Goku Estaría muy impresionado En efecto Era un monstruo gigante Su apariencia era escalofriante Ese ser Asesinó a 3 de mis hermanos Muy fácilmente A lo que Senosama Estaba con ira diría Incluso No sé cómo Pero él convenció a un arcángel En ser su subordinado ¿Un arcángel? Preguntaría Goku Así es Hablo de Eos Whis Y Goku Quedarían impactados Por lo que acaba de decir Senosama No sé cómo lo hizo Pero estoy más que seguro Que ninguno de mis hermanos Serían capaces de traicionar a mi padre Cuando llegó aquí Lo pude ver de nuevo Lo reconocí de inmediato Sin embargo Al mirarnos de frente Me trató como si no me conociera Algo había cambiado dentro de él Me impresioné Cuando dijo que su nombre es Eos Ya que su verdadero nombre es El arcángel Mael A lo que Goku muy serio diría Te entiendo pequeño Zen Pero eso que tiene que ver con nosotros Eso no justifica la muerte de mis amigos Diría Goku A lo que responde Senosama Lo entiendo Goku A lo que Whis diría Son Goku Déjame decirte algo que sí sé Ustedes los Saiyajines Son enemigos directos de los dioses Desde que nace un Saiyajin Por naturaleza Este se convierte en enemigos de las deidades Mi padre alguna vez me contó sobre eso Pero no sé el por qué Gran Rey nos podría explicar eso A lo que Senosama Con miedo diría El único que le pudo hacer frente a mi padre Fue el fundador de la raza Saiyajin Fue una pelea de cuatro semanas No había ganador Osaru quería asesinar a mi padre Para dominar todo el mundo Y hacer que su raza sea la más poderosa Entonces mi padre Creó con lo que le quedaba de poder El universo cero Y robó todo el poder de ese ser De allí proviene el poder prohibido Todo ese poder fue sellado Sin embargo Si alguien llega a abrir el sello Se hará con ese poder Y entonces No habrá quien lo pare Mi padre Mi padre pudo encerrar a ese ser En el universo cero Después de ello Uno de sus aliados más poderosos Usaron las esferas del dragón Para darle la inmortalidad Después de que mi padre se enterara Este encerró a todos los subordinados de Osaru En un lugar llamado Blaster Cuyo lugar queda en el universo cero Todos ellos fueron encerrados junto a Osaru Sin embargo Él sabía que eso no funcionaría Entonces Él decidió quedarse en el universo cero Con mis demás hermanos Para asegurar que ese Saiyajin no saliera Mi padre Ordenó al gran dragón No cumplir ningún deseo De cualquier Saiyajin Pues en ese momento Los Saiyajines fueron nombrados Enemigos directos de los dioses Este le brindó parte de su poder Al gran dragón de las esferas Esa es la razón De por qué él puede crear los universos Ese dragón también es muy poderoso A lo que Champa dice Gran Rey Entonces quiere decir Que ese poder proviene De ese Saiyajin Encerrado en Blaster Sabía que era algo peligroso Pero nunca me imaginé Que tanto Así es Mi padre Creó a un ser poderoso Que pueda controlar los universos De allí proviene El gran sacerdote Él le dio ese deber A Daichika Cuando se fue Me dejó a mi encargo Con el gran sacerdote De cuidar a los universos Me hizo prometer Que nunca me involucren Asuntos del universo cero O Blaster No sé la razón De por qué ese gran poder Lo tenía abados Pero lo que sí sé Es que si ese poder Cae a manos de un Saiyajin Como Broly O peormente De Osaru Habrá una guerra Mucho más grande Que al principio de los tiempos Es por ello Que padre dejó ese poder Con Daichika Para que ese poder Este fuera de todo Alcance del universo cero Y así Osaru Nunca lo recupere Si Osaru Llegase a recuperar su poder La existencia de mi padre Correría en peligro Y si él llegase a morir Todo lo que conocemos Solo se convertiría En un sueño blanco A lo que Goku Serio diría Todo lo que me acabas De contar Realmente es muy impresionante Incluso parece mentira Pero ahora que lo sé Tengo que ir De seguro ese tipo Ya viajó a ese universo De seguro ese maldito Haría cualquier cosa Porque va a doble Del poder prohibido Diría Goku Muy seriamente Entonces pequeño Zen Dime ¿Cómo puedo ir al universo cero? De seguro hay alguna forma A lo que Senosama responde Si lo hay Senosama le enseña un botón A Goku Este es igual Al que me dices hace tiempo Pequeño Zen Así es Este me lo dio mi padre Yo puedo ir A donde está él Pero hice una promesa De no involucrarme En el universo cero Y también De cuidar a los otros universos Me gustaría dártelo Goku Pero no lo haré ¿Qué? ¿Pero por qué Zen? No tenemos tiempo que perder Te seré honesto No durarás una hora En el universo cero Aún así Aún así Que te acompañe Whis Pero no hay más opción Diría Goku Algo enojado Lo sé Incluso me gustaría ir yo mismo Pero no puedo ¿Acaso crees que a mí También me gusta esto? Diría Senosama También enojado Incluso tú eres un Saiyajin Goku Tú me agradas No solo porque eres divertido Sino porque tú me hiciste Acordar a mis hermanos Tu aura Se parece mucho A la de ellos Por eso es que No quiero que mueras Si quieres ir al universo cero Yo no te detendré Te dejaré ir al universo cero Incluso Te daré este botón Pero antes Tienes que volverte más fuerte Hace unos momentos Nos mostraste su poder Similar a la de un arcángel Tienes su poder Que aún no dominas Eres un Saiyajin Pero tu presencia Es la de un arcángel ¿De qué hablas pequeño Sin? Entendemos gran rey Si usted lo dice Deben ser seres Realmente poderosos Senosama le diría A los demás dioses Que lo esperen En la sala de reunión Sígueme Goku Whis Sí señor Whis Con su báculo Cura a Goku Y le cambia las ropas Senosama Los llevan a una sala extraña Detrás de esa puerta En esa habitación Los mismos arcángeles Se entrenaban allí Mi padre creó esta habitación Desde luego Él también la usaba Para entrenar Es una dimensión distinta a esta La gravedad ahí adentro Es muy pesada Incluso un dios No aguantaría más de una hora Adentro encontrarás A un rival muy poderoso Para ser exacto El doble más fuerte que tú Esta es tu prueba Realmente es como si te mandara A una muerte segura Pero si quieres el botón de padre Tienes que superarla No importa cuánto tardes Si no sales con vida Eso significará Que no estás a la altura De los enemigos Que te encontrarás En ese universo A lo que Goku muy serio diría Entiendo No tienes que decir más Voy a entrar Si es cierto lo que dices No importa cuánto desee Rescatar a Bados Y vengar a mis amigos Si no tengo el poder necesario No podré hacer nada Whis Espérame por favor De acuerdo Te esperaré aquí mismo Goku Entra en la sala Donde le estaría esperando su prueba Whis y Senosama regresan a la sala de reunión Whis miraría el cuerpo de Bills Señor Bills Prometo que esto no quedará así A lo que Senosama pregunta Whis Tú protegerás a Goku ¿verdad? Así es Haré todo lo que esté en mis manos Responde Whis A lo que Senosama anuncia Muy bien Escúcheme en ángeles Tenemos que estar preparado para lo que sea Nunca se sabe que pueda pasar Ahora les ordeno que reúnan las super esferas Tenemos que tenerlas por si algo grave pasa Todos los ángeles van en busca de las esferas Excepto Whis A lo que Senosama dirigiéndose a Whis diría Ven Whis ¿Sabe lo que es esto verdad? Whis Se asustaría al ver el objeto que Senosama le daba Pero gran rey Eso es Así es Si algo sale mal No dudes en usarlo A lo que Senosama Dirigiéndose a los dioses Este dice Dios del universo 11 El guerrero Jiren Es muy poderoso ¿Puedes traerlo aquí por favor? ¿A Jiren? Diría sorprendido Vermo Así es Whis te acompañará para que no demores tanto Claro señor como usted ordene Podría preguntar el ¿Por qué quiere ver a Jiren? A lo que Senosama respondería Él demostró un gran combate Y demostró que es muy fuerte Jiren se ganó mi respeto Así que quiero contarle algo que pasó algunos años antes De seguro tuvo que ver con la muerte de sus antiguos compañeros y familia Hablo de lo que nos habías contado en ese entonces en el torneo Vermo quedaría impactado Si es así De seguro él también quedará acompañar a Goku A lo que Whis preguntaría el por qué El por qué de todo El por qué ayuda a Goku Y el por qué los manda a un universo que su propio padre prohibió ir A lo que el Rey pregunta ¿Te preocupa que manda un Saiyajin verdad? La verdad que no Si es Son Goku no Así es Yo pienso como tú Son Goku es especial Es un tipo increíble Aunque sea un Saiyajin Yo confío en él Y sobre todo Mi padre Ya ha estado mucho tiempo en ese universo encerrado con Osaru Se nos ama Triste diría ¿Sabes que mi padre está sufriendo? Ustedes Ninguno lo sabe Pero existe alguien más en el universo cero Alguien que está por encima de mi padre No sé mucho Pero ahora tenemos que actuar rápido Whis Acompaña a Bermond a su universo a por Jiren por favor Si señor Como ordene Whis y Bermond desaparecen Jiren estaría meditando en su universo Cuando aparece el dios destructor Bermond con Whis Ya veo Te encuentras meditando ¿Qué haces aquí Bermond? ¿Por qué estás con un ángel de otro universo? Jiren Vengo por órdenes de Zenosama El gran rey del todo Pide verte ahora mismo A lo que Jiren diría Será después de mi meditación Jiren Zenosama quiere hablar de algo importante de ti Jiren Ignora a Bermond Zenosama tiene una sospecha sobre el tipo que asesinó a tu familia y a tus compañeros Después que terminara de hablar Bermond Whis dice Señor Jiren Dígame ¿Usted conoce algo sobre el planeta Blaster? Jiren Queda muy sorprendido A este se le vienen recuerdos en su cabeza La última vez Que Jiren logró ver de nuevo al mismo asesino que asesinó a sus padres No dudaron en atacar Claramente Jiren Estaba sediento de venganza Pero volvió a pasar Jiren Perdió a todos sus compañeros Este ser extraño que solo conoce Jiren diría Muchacho Dime ¿Quieres vengarte? Si quieres hacerlo Deja de juntarte con gente débil Vuelvete fuerte Y venga Blaster Te estaré esperando Recuerda Los débiles están destinados a obedecer a los más fuertes Diría el ser extraño desapareciendo riendo malvadamente Jiren Jiren Muy serio diría Muy bien Iré con ustedes Me alegro Jiren por favor Guarda respeto ante el rey del todo No quiero que nos vuelva a destruir como la última vez Jiren vuelve a ignorar a Bermu Estos desaparecen Apareciendo frente a Senosama Mientras tanto Cuando Goku Entra en la habitación Este se encuentra con una habitación completamente blanca Este al entrar La puerta del lugar desaparece Goku mira a un sujeto a pocos metros de él Goku se acerca Encontrándose con una copia idéntica a la de él En el capítulo anterior El dios destructor Bermu Con Whis Fueron a invitar a Jiren al palacio de Senosama Por órdenes del mismo Pues la verdad sobre el asesino de la familia Y compañeros de Jiren Estaría muy próxima a ser revelada Mientras tanto Son Goku Estaría entrenando en una habitación Donde el sacerdote Y los mismos arcángeles la usaban Esta vez Presentamos Capítulo 3 El gran rey Victoria Hola guerrero Jiren ¿Cómo estás? Diría Senosama Me mandaron a llamar Y vine porque me dijeron Que usted sabe algo de mi pasado Algo que me ha estado tormentando toda mi vida Solo estoy para escuchar esa información Lo demás No me interesa A lo que Bermu Asustado diría Jiren Cállate Discúlpelo gran rey A lo que Senosama Empezaría a hablar Está bien No importa Además Eres muy fuerte Podría ayudar en algo Escucha Jiren Te contaré lo que sé Hace no mucho tiempo Me enteré Que uno de los subordinados de Osaru Osaru Repitiría Jiren A lo que Whis explicaría Osaru Es el fundador de la raza Saiyajin Se trata de una bestia Los Saiyajin Los Saiyajines lo llaman Osaru Es un ser muy poderoso Incluso está a nivel del padre de Senosama Jiren Quedaría sorprendido al escuchar esas palabras Así es Así es Osaru es un Saiyajin El mismo se proclamó un dios Este ser Se volvió inmortal Gracias a las super esferas del dragón Sin embargo Este tipo fue encerrado por mi padre en el universo cero En Blaster Jiren Al escuchar Blaster Este apretaría el puño de la ira Desde ese entonces Osaru estaría haciendo cada movimiento por ayuda de sus subordinados Como te dije antes No hace mucho tiempo atrás Un ser muy poderoso apareció No solo una Sino dos veces No sé los motivos Ni por qué exactamente apareció en el universo 11 Pero estoy seguro Que estaría buscando algo Que el mismo Saru Dejó en ese universo No sé de qué se trate Pero sea lo que sea No puede ser nada bueno Luego De que el dios destructor de tu universo Nos contara un poco de tu pasado Estoy casi seguro De que fue el mismo tipo Que asesinó a tu familia y compañeros ¿Y por qué me cuentas eso ahora? Preguntaría Jiren Jiren Te estoy brindando la oportunidad De ir con Son Goku y Whis a Blaster El universo cero Es un lugar que nadie puede cruzar Ni siquiera yo Solo el gran sacerdote Pero desafortunadamente Él fue derrotado y secuestrado por un guerrero Saiyajin Él fue derrotado de un solo golpe Por Broly Ya veo Así que Broly Repetiría Jiren Veo que hay tipos Mucho más poderosos Que los de arriba Así es Incluso mi poder de destrucción No le haría ningún efecto Ya que no puedo destruir A seres más poderosos que yo Luego De una gran charla Donde Senosama Le explicaría a Jiren Todo con lujo de detalles Esta es secta Ir con Son Goku Al universo cero Bueno Si es que Son Goku Saldría con vida de la habitación Donde podría encontrar la muerte Maldición Este tipo es muy poderoso Si entrenaban seres realmente poderosos aquí Que incluso superan a Senosama No me tendría que sorprender La copia de Goku dice Al momento De cruzar la puerta de esta habitación Aparece un tipo a imagen y semejanza Del sujeto que esté dentro Pero con mayor poder Entonces Si quieres salir de aquí con vida Tendrás que derrotarme De lo contrario Morirás sin hacer nada Maldito Saldré de aquí Pase lo que pase E iré a Blaster Y rescataré a Bados La copia de Goku Usa una transformación Así que ese Blue No solo copiaste mi apariencia Sino que también mis transformaciones Goku También usa el Blue Maldito ¿Qué vas a hacer con nosotros? Más vale que obedezcan Diría Brolin Si no me das ese poder Mataré a tu querido padre Bados No tendría más remedio que ser sumisa a las órdenes de Brolin Maldito Pagarás esto Tenlo por seguro Granuja ¿Y quién me va a hacer pagar? Tú Ustedes ya no tienen el poder necesario para derrotarme Si él No fuera el único Que tuviera la llave para ir al universo cero Tenlo por seguro Que le arrancaría la yugular Ahora Apresúrate y dame ese poder que tienes escondido ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Qué te hemos hecho? Tú te saliste de control Y lo estabas destruyendo todo Un poco más Y destruías por completo todo el universo uno A lo que Brolin Misteriosamente diría Maldita No finjas Ustedes Que sabrán que se siente perder a alguien que quieres ¿A qué te refieres? Preguntaría Bados sorprendida Luego de que todos ustedes me atacaran Y me encerraran en planeta prisión Comprendí Que los débiles No tienen oportunidad contra el mundo En ese entonces Un ser débil como yo Decidió jamás ser vencido por escorias como ustedes Entonces Entrené tanto Incluso perdí noción del tiempo Estuve muchas veces a borde de la muerte Pero eso ya no importa Al fin podré ir al universo cero Y no solo por venganza Me haré de todo Dominaré a todos los universos Y le demostraré un mundo de caos Así Les demostraré a todos Que solo los fuertes pueden tenerlo todo El sacerdote despierta Al fin despertaste es miserable Broly Crea una gran energía en sus manos Contaré hasta 5 Si no me das lo que te pedía Llegar a 5 Haré que tu padre se convierta en polvo O acaso También quieres que te mate a ti Diría Broly Usando la transformación blue Oye sacerdote Tu hija no quiere darme ese poder Me pregunto A quien le dolerá más Una hija Al ver como pierde a su padre O un padre A ver como pierde a su hija Broly Esta vez apunta a Vados con todo su poder contando Vados Estaría muy asustada Uno Dos A lo que Dai Shikan grita Hija Dáselo Dáselo hija Pero padre Dáselo No pienso perder también a mi hija Descuida Todo estará bien Yo me encargaré de que todo esté bien Pero padre Tres Hija Déjame decirte algo Por favor Guarda el secreto Dai Shikan Le diría unas palabras a Vados Al momento Que Dai Shikan le dice a Vados Algo que solo ella entendería Esta se lanza a llorar Lo entiendes hija Así que lo averiguaré yendo yo mismo Cuatro Está bien Broly Te lo dará Pero prométeme que no le harás daño También Te llevaré a ti al universo cero Solo prométemelo Broly Quedaría pensando Este vuelve a su estado base Está bien Pero apresúrate Vados Con ayuda de su báculo Esta parece una esfera rara Al momento que hace aparecer ese objeto Incluso Broly Sudaría de la inmensa energía que se encuentra adentro Ahora ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a usar ese poder? Vados Le entrega el poder prohibido a Broly Así que este es el poder prohibido Pero aún no Aún no es tiempo No estoy seguro que mi cuerpo pueda soportar esta energía Hay la posibilidad de que explote por mucho poder Lo guardaré por el momento Ahora vamos ¡Padre! Vados Quédate aquí El universo cero es muy peligroso Descuida Estaré bien Está bien Broly Cumpliré mi parte Daichican y Broly desaparecen Maldición Es verdad Lo que me acabas de decir Entonces Ella también está en Blaster Vados Se levantaría Y se dirigiría a su universo Maldición Me pregunto ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? Parece que han pasado años Incluso mi cuerpo Ya no puede soportar con facilidad La gravedad de aquí dentro No te distraigas La copia de Goku lo golpea fuertemente Estafándolo con los suelos Maldición Eso dolió No puedo seguir más No puedo No puedes seguir más ¿Acaso no te importa Que Vegeta Krillin Picoro Y tus hijos Gohan Goten Y toda tu familia Hayan muerto Esto es todo de lo que eres capaz Que decepción Realmente eres lamentable Ni las muertes de tus amigos Es suficiente para que despiertes ese poder No eres más que escoria ¿Qué has dicho? Maldito Cierra esa estúpida boca Goku Usa el ultra instinto Ya veo Las cosas se están poniendo un poco más interesantes La copia de Goku Usa una transformación rara Su cabello era blanco Y era tan poderoso como el ultra instinto Ni con la doctrina egoísta Serás capaz de detenerme La única manera que puedas salir de aquí Es despertando tu verdadero poder Goku Quedaría mirando muy serio a su copia Entonces ¿Qué te parece esto? Goku Usa por tercera vez su transformación Vaya Es impresionante Veamos si puedes aguantar ese poder Son Goku Terminemos todo con un último ataque ¿Qué dices? Goku Sin decir una palabra Este se pone en posición para usar el Kamehame Tengo que salir de aquí Tengo que salir de aquí E ir al universo cero Tú solo eres un obstáculo Al que debo de eliminar Veamos de qué estás hecho Son Goku Goku Y su copia Preparan grandes poderes Lo encontré Este es el collar Que ella me dio Si en verdad Sigues con vida Tendré que ir a verte No importa que mi padre no quiera Yo iré al universo cero Vados Desaparece No No tengo tiempo para desperdiciarlo contigo Desaparece Goku Lanza su poderoso Kamehame Al igual que su copia Estos tienen un gran choque de poderes No tengo tiempo para desperdiciarlo contigo No tengo tiempo para desperdiciarlo contigo No tengo tiempo para desperdiciarlo contigo Eso es todo Esa es tu ira No me hagas reír Solo de eso eres capaz Son Goku Después de esas palabras que la copia de Goku dice Este responde sonriendo Oye tú Muchas gracias Aunque eres mi copia Gracias a ti Y tus provocaciones Pude llegar hasta aquí Cuando vuelva Prometo entrar de nuevo para la revancha Goku Usa más poder Desintegrando el poder de su copia Este solo sonreiría Y con una voz baja diría Te estaré esperando Goku Elimina completamente su copia Después de ello Goku vuelve a su estado base Sin perder el conocimiento La puerta vuelve a aparecer frente a Goku Al fin Llegó el momento Universo 0 Blaster Allí voy Resolveré todo esto por mí mismo Goku Sale de la habitación Apareciendo frente a Senosama Pequeño Zen ¿Cuánto tiempo? A lo que Champa diría ¿Cuánto tiempo? Pero si solo estuviste dentro como 5 horas A lo que Senosama sonriendo diría Esa es una de las ventajas de esa habitación Cada una hora terrestre dentro equivale un año Ya veo Es parecido a la habitación del tiempo de la tierra Bueno Eso no importa Lo importante es que saliste con vida amigo Goku Así es Gracias a ti He podido dominar este poder Que estaba dormido dentro de mí Eso es fantástico Diría Senosama muy alegre Goku Miraría a Jiren Pero si es Jiren ¿Qué haces aquí Jiren? Preguntaría Goku Puedo notar que te has vuelto algo más fuerte Pero no me malinterpretes Estoy aquí por otras razones ¿Otras razones? Repite Goku Así es Goku Tengo la sospecha de que el asesino de la familia y compañeros de Jiren Se encuentra en Blaster Así que él también irá contigo Ya veo Jiren Serás de gran ayuda Entonces Pequeño Zen Así es Una promesa es una promesa Senosama le entrega el botón a Goku Muy bien Ya tengo la llave Que me dejará entrar al universo cero A lo que dice Whis Ya veo Saliste rápido Son Goku ¿Tú crees? Para mí fueron algunos años Whis Notaría el aura de Goku Este en su mente diría ¿En serio? ¿Es el mismo Son Goku de antes? Su mera presencia en su estado normal Es como si estuviera usando su transformación del Blue Muy bien Goku No olvides que yo también iré contigo Así es Entonces nos vamos Así es Goku De pronto A Goku le resuena el estómago Lo siento Ya veo Estás hambriento Es normal Después de todo estuviste entrenando por mucho Diría Zenosama Este le ordenaría a sus guardianes que le traigan alimento a su amigo Goku Este comería y se cambiaría Recuperando todas sus energías La comida no es tan buena como lo sabía hacer en la tierra Pero igual te lo agradezco mucho pequeño Zen No es nada Goku Cuando regrese te daré algo extraordinariamente exquisito ¿En serio Goku? Te estaré esperando Muy bien Whis Jiren Vamos A lo que Zenosama diría Solo tienen que tomar de la mano a Son Goku Y podrán teletransportarse con él De ninguna manera Jiren Toca el hombro de Goku Whis Suspira haciendo lo mismo Justamente a pocos centímetros de tocar el botón Que a Goku y los demás Los teletransportaría directamente frente al padre de Zenosama Alguien aparece frente a Goku Vados ¿Eres tú? Son Goku Estás bien Me alegro Lo mismo Me preguntaba por ti Casi nos vamos al universo cero a rescatarte Hermana Pensé que Brolin te llevaría contigo Mi padre Él se sacrificó por mí Él acompañó a Brolin con la condición que no me hiciera daño Pero aún así Iré al universo cero Tengo que ir Pero hermana Son Goku Por favor Llevame contigo Diría Vados muy seria Me alegro que te encuentres bien Vados Goku Abrazaría a Vados Whis Champa Y Zenosama Quedarían sorprendidos Vados Se sonrojaría Está bien Todos nosotros iremos ¿Están listos? Todos agarresen a mí Tengo algo pendiente contra ese dios Osaru Y Eos O Mael O como se llame Vengaré a toda mi familia Diría Goku muy serio Estos desaparecen Vaya Ya se fueron Así es A lo que se nos ama diría Desde ahora Todos los dioses con sus ángeles Se quedarán aquí conmigo Por si algo vuelve a pasar Goku Y los demás Aparecen en un lugar extraño ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién dijo eso? Pregunta Jiren Goku Siente un enorme ki Cuando este da vuelta Mira un ser encadenado a un lado ¿Quiénes son ustedes y qué hacen aquí? Mi señor Usted es el gran rey historia El padre de Zenosama Entonces Él es el padre de Zenosama Luego de que Goku saliera de la habitación de entrenamientos Y se encontrara con Vados Goku, Jiren, Whis y Vados viajarían al universo cero Gracias al botón de Zenosama Pero estos Se llevarían gran sorpresa Cuando encuentran al padre de Zenosama encadenado ¿Cómo llegaron aquí? Pregunta Toria A lo que Goku habla Llegamos gracias a este botón Que nos dio el pequeño Zen Luego de que Goku hablara El rey Toria enojado diría Malditos ¿Qué te hicieron a mi hijo? Él no sería capaz de entregarle ese botón a un mortal Peormente alguien de tu raza Se equivoca Zenosama es mi amigo ¿Amigo? A lo que Whis dice Señor Goku Mantenga sus modales Recuerde que está hablando con la máxima autoridad ¿Qué son estas cadenas? Preguntaría Jiren Este Las tocaría Recibiendo un gran daño Jiren Gritaría Goku Maldición Esa mierda Casi me mata Veo que no son mortales comunes Cualquier otro ser Hubiera muerto solo por tocar esas cadenas A lo que se acerca a una persona Donde está Goku y los demás Gran rey Toria Estas son las nuevas noticias Eos O más bien dicho Mael Fue enviado a los universos que gobierna su hijo Para aniquilar a los Saiyajines Bueno Eso es lo que dice esta nota Aquí dice que fueron órdenes del mismo Yono Este Seguiría hablando Y se percataría de la presencia de Goku y los demás Este gritaría ¿Quiénes son ustedes? ¿Desde qué momento estuvieron aquí? A lo que Toria dice Estuvieron presente antes de que tú llegaras ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Cómo es posible que no sintiera nuestra presencia? ¿Acaso es un tipo débil? Vados y Whis mostrarían una cara de insatisfacción ¿Tú eres un arcángel? Pregunta Goku ¿Quién yo? Eh, así es ¿Por qué lo dudas imbécil? Goku en su mente diría Pues a simple vista no parece tan fuerte Whis diría Ni siquiera sintió nuestra presencia al llegar Tengo entendido que los arcángeles son seres muy poderosos Que incluso superan al mismo Senosama Pero él en verdad En verdad que se ve débil A lo que Vados pregunta ¿En serio eres un arcángel? Pareces algo débil ¿Qué has dicho? Yo soy el más poderoso de todos los arcángeles Incluso si ese viejo no tuviera esas cadenas En uno contra uno le patearía el trasero Maldito mocoso ¿Qué has dicho? ¿Ah? Disculpe señor Adrenalina del momento Como le decía Mael o Eos Fue enviado a aniquilar a los Saiyajines Sin embargo Eos Aún no encuentra al Saiyajin del Universo 7 Aquel Que ganó el torneo de la fuerza que organizó su hijo A lo que este Miraría a Goku muy serio Veamos Ese cabello Esa apariencia Oye ¿De casualidad tú puedes transformarte Y cambiar tu cabello de colores Como el amarillo Rojo Azul Blanco Ah sí Estás hablando de las transformaciones del Super Saiyajin Sí Esas mismas ¿Las conoces? Aquí entre tú y yo Dicen que esos Saiyajines Cada vez que cambia el color de su cabello Se hacen más fuertes A lo que Goku reiría Ja 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 Sí Algo así Oye Sarcel No seas idiota Él es un Saiyajin Y hablando de eso Me imagino que eres Goku O me equivoco Así es Mi nombre es Goku Soy del universo 7 ¿Qué? ¿Él es el Saiyajin que os busca? Jiren dice en su mente De verdad este tipo es un idiota Goku Solo reiría A lo que alguien más habla Deja de ser tanto escándalo Sarcel ¿Ah? Pero si es Kado No le hagan caso Solo es un tonto ¿Qué has dicho Kado? No Al parecer Ustedes han venido gracias al hijo de nuestro padre Toria Y además Vienen con dos ángeles Si no me equivoco Luis Y Vados ¿No? Sí Así es señor Vaya Al fin apareció alguien con quien poder hablar Muy bien Si están aquí es porque nos tienen que contar muchas cosas Padre Deles la oportunidad de hablar Está bien Pero si están aquí por razones tontas como la venganza No dudaré en expulsarlos del universo cero Goku se mostraría muy serio al igual que Jiren Luis Empezaría a hablar Gran rey Toria Yo le explicaré todo Todo comenzó cuando Eos apareció Y estuvo aniquilando a todos los Saiyajines Por órdenes de Zenozama Escondimos a Goku Sin embargo Apareció un Saiyajin más Alguien que se nos pasó por alto Me refiero a Broly Un Saiyajin del universo 1 El secuestró a mi padre Al gran sacerdote Daichikan Akado Me impresionaría eso Entonces Trata de decir que ese Saiyajin está en este universo ¿No? Así es Y eso no es todo Yo le di El poder prohibido Sé que no debía hacerlo Pero era eso O ver como moría mi padre Él Me protegió Y decidió seguir las órdenes de Broly Diría Vados A lo que Luis Seguiría hablando Ninguno de nosotros somos capaces de detenerlo Incluso Zenozama No puede ser nada contra él Su poder está fuera de nuestro alcance A lo que el rey Toria enojado diría Ángeles Les di una sola misión Proteger el poder prohibido a toda costa Si se los di a ustedes Es porque en los demás universos No existe tanto peligro como el universo cero Y lo primero que hacen es dárselo al primer ser más fuerte que vean ¿Acaso son idiotas? Diría el rey Toria enojado Debería castigarlos ahora mismo Tal vez Debería matarlos Me pregunto ¿Cuál será el mejor castigo? Tal vez Desaparecerlos a todos O eliminarlos a ustedes dos ahora mismo Luego De que Goku escuchara las amenazas del diostoria Contra Whis y sobre todo Vados Este se enojaría Ella hizo todo lo que pudo De no haberlo hecho Tal vez Broly hubiera matado a Daichikan Y a tu hijo el pequeño Zen No dejaré que hables de esa manera de ellos No me interesa que seas el padre de Zen Osama No dejaré que hables así de mis amigos Y sobre todo Te Vados Escúchame diostoria Goku Usa el ultra instinto Maldito mocoso Todos mis amigos y familias Fueron asesinados brutalmente por uno de los tuyos Me refiero A Eos Estoy aquí porque vine a arreglarmela contra Eos Yo soy un Saiyajin criado en la tierra Y no dejaré que unos patéticos dioses Me arrebaten lo que más quiero Si después de escuchar esto Quieres botarme del universo cero No te lo dejaré fácil Pelearé No llegué tan lejos para volver Así que Toria Enfréntate a mí Después de esas palabras Fados y Whis quedan muy asustados Goku ¿Qué haces? ¡No seas idiota! A lo que Jiren se pondría al lado de Goku Así es Yo comparto los mismos sentimientos que son Goku Vine a reclamar venganza Con el tipo que asesinó a mi familia y compañeros Vine a hacer justicia con mis propias manos Whis grita del susto ¡Saxel! Después de escuchar lo que dicen Goku y Jiren Este simplemente sonríe A lo que Kado diría ¡Imbéciles! ¿A quién creen que se están dirigiendo? ¡No sean arrogantes! ¡Tengan respeto ante el rey Toria! ¡Kado! ¡Déjalo así! Veo que tienen agallas pequeñas basuras Veamos de qué tanto son capaces Como ven Por culpa de estas cadenas Ahora mismo no puedo pelear contra ustedes Y no puedo usar mi poder a gusto Así que les propongo algo Si duran diez minutos contra Sechumaru Pasaré esto por alto Vaya Ahora sí que el gran rey se enojó ¿Llamar a Sechumaru? ¿No cree que es pasarse un poco gran rey? A lo que Sarsel serio dice Ellos podrán Algo me dice que tienen algo más que solo determinación ¡Sarsel! ¡No me digas que tú! A lo que Sarsel sonríe ¡Sechumaru! ¡Ven ahora mismo! Llamaría al gran rey Un ser con un largo cabello blanco Y un kimono blanco Aparece Si gran rey Así que él es Sechumaru ¡Hola hermano! ¡Ja ja! Me pregunto a dónde había salido Diría muy feliz Sarsel Sarsel Deja de ser tan vulgar frente al gran rey Toria ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Además, tenemos visitas Guarda la compostura ¡Ah hermano! Siempre tan recto y estricto Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sechumaru Quiero que luches contra estos tipos Y les enseñes un poco de modales Este par Ahora mismo me acabaron de retar a una pelea Si no fuera por estas cadenas No me tomaría nada eliminarlos Ya veo Ustedes Solo son mortales O tienen muchas agallas O su ignorancia es demasiado grande Hacia el gran rey Toria Entonces tú serás nuestro rival Diría Goku Son Goku Entonces Decidimos quién peleará primero Diría Jiren A lo que Sarsel ríe Estos tipos Son muy graciosos Me agradan Mortales No se molesten Pueden pelear los dos contra mí De igual forma No podrán tocarme A lo que Jiren y Goku Mirarían muy serio a Sechumaru Jiren No tendremos que subestimar a estos sujetos Según dijo el pequeño Zin Todos sus hermanos Son muy poderosos Y él es uno de ellos Entonces como tú quieras Los dos te atacaremos Diría Jiren Diría Jiren A lo que Goku en su mente diría Esto es extraño Por más que quiera No puedo sentir su presencia Mi presencia No puede sentir la Saiyajin Goku se impresionaría ¿Acaso Acabas de leer mi mente? Esa es una de las habilidades de Sechumaru Él puede leer la mente de cualquier ser Que esté debajo de su poder Diría Kado Entonces Tendremos que luchar con todo desde un comienzo Son Goku Así es Jiren Música 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 Jiren Usa su máximo poder Nada mal para un mortal Jiren, es increíble, tu poder es mucho más mayor que antes Así es, luego de luchar contigo en el torneo de la fuerza, no hubo día que parara de entrenar Ahora, estos son los resultados de mi entrenamiento, a lo que Sechumaro diría Ahora, ¿qué harás tú? Son Goku, el ultra instinto no te servirá contra mí, en ese caso Goku, vuelve a usar su transformación, Kado, Toria y Sechumaro, se sorprenderían al ver la transformación de Goku ¿Eso acaso es? A lo que Sarge, el solo ríe Vaya, vaya, estos tipos son increíbles, están llenos de sorpresas Oye hermano Sechumaro, te recomiendo que no lo subestimes Gracias al pequeño Zen, puedo manejar esta fase, esa habitación fue de gran ayuda A lo que Toria en su mente diría, ¿cómo es posible que un mortal pueda llegar a usar esa transformación? ¿Será por eso que ese maldito Saru mandó a matar a todos los de su raza? Muy bien, no hay que sacar conclusiones rápido, veamos de qué es capaz este tipo A lo que Sechumaro diría, vaya, esto se puso interesante Esta vez, podré usar esa transformación mejor que antes Con esto, podré vencerlo ¿Qué podrás vencerme? Inténtalo, Saiyajin ¿Qué? Este maldito volvió a leer mi mente ¿Será acaso que aún así no lo supero? Bueno, en tal caso no importa, solo debemos durar 10 minutos Muy bien, entonces el tiempo comenzará ahora Diría Sarse, apareciendo un reloj de arena Ustedes dos, les mostraré un poco de mi poder Sechumaro, deja expulsar un gran poder Este tipo es impresionante A lo que el Rey Victoria dice Algo más Si no aguantan los 10 minutos No solo ustedes morirán También morirán esos ángeles que vinieron con ustedes Así que de ustedes dos depende la vida de sus compañeros A lo que Jiren diría Son Goku Concéntrate El tiempo ya está corriendo Tenemos que luchar con todo nuestro poder Así es Vamos Jiren Luego de que Goku y Jiren demostraran sus intenciones de venganza Sobre cuyos habitantes del universo cero El Rey Victoria los quería expulsar a todos Pues este No le interesarían los problemas de los mortales Pero un arcángel llamado Kano Le pidió al Rey Victoria que les dé una oportunidad 10 minutos Si Goku y Jiren aguantarían 10 minutos peleando contra el arcángel Sechumaro Podrían quedarse Pero si no Goku y Jiren y los ángeles que los acompañaban Vados y Whis Serían asesinados ahí mismo Una gran pelea estaría a punto de comenzar Veo que lo que dijo el pequeño Zen es verdad Realmente es muy poderoso Pero aún así No puedo morir aquí Vamos mortales Ataquen El tiempo ya está corriendo Muy bien Jiren Prepárate Goku se lanza a atacar a Sechumaro con su transformación más poderosa Al igual que Jiren Una gran pelea comenzaría a darse Goku y Jiren no podrían dar un solo golpe La velocidad de Sechumaro es muy sorprendente Maldición No podemos alcanzarlo Es muy rápido Dime Sarsen ¿En serio crees que ellos tienen alguna oportunidad contra Sechumaro? ¿Quién sabe? No lo sé Diría Sarsen sonriendo Sechumaro Golpea a Jiren estampándolo contra el piso Jiren Goku perdería de vista a Sechumaro No te distraigas Sechumaro golpea fuertemente a Goku Maldita sea Este tipo es muy fuerte Eso es todo Solo son unos charlatanes Como dije antes Si no pasan la prueba Los asesinaré a todos Goku No puedes No te rindas Vados No No puedo rendirme Si pierdo Todos seremos aniquilados Goku Tranquilízate Tranquilízate como si usaras el ultra instinto Así sacarás más provecho a esa transformación ¿Como el ultra instinto? Maldición Este tipo realmente es fuerte Pero no puedo quedarme con los brazos cruzados Debo de cumplir mi cometido Tengo que encontrar al sujeto que asesinó a mi familia y compañeros Jiren Recuerda su niñez Si quieres vengarte Vuélvete más fuerte Y venga Blaster Recuerda que los sujetos débiles están condenados a obedecer a los fuertes Jiren Se lanza a atacar a Sechumaro agresivamente De pronto Jiren escupe sangre Sechumaro Habría traspasado su brazo al abdomen de Jiren Jiren Maldito Sechumaro le diría al oído a Jiren Que decepción Pensé que eran algo más fuerte Solo saben expulsar poder a lo tonto No saben usarlo correctamente Jiren Agarra del brazo a Sechumaro Son Goku Hazlo Es tu oportunidad Ataca a este sujeto con tu máximo poder ¿Qué haces? Suéltame Vaya Atraparon a Sechumaro Sarsen solo ríe ¿De qué hablas Jiren? Si hago eso tú podrías morir Hazlo Son Goku Si no salimos de esta Todos moriremos ¿Qué vas a hacer ahora Son Goku? Esta podría ser tu única oportunidad Maldita sea No puedo hacerlo Son Goku Maldición ¿Acaso quieres que todos seamos asesinados? Goku Tranquilízate Goku empezaría a calmarse Este tranquilizaría su alma y dejaría su mente en blanco Sarsen ¿Acaso él? Vaya, vaya Esto se está poniendo más interesante Goku desaparece apareciendo atrás de Sechumaro Este lo golpea haciendo que Jiren y Sechumaro se separen Jiren Caería al suelo desmayado Veo que estás aprendiendo a usar correctamente ese poder Al principio pensé que por fin había dominado esta transformación Pero al parecer Aún no estoy ni cerca Te derrotaré con todo lo que tengo Toria En su mente diría Vaya Este tipo es tan problemático como ese maldito Saru Cada vez que los derribas Se levantan con más fuerza Que raza más peculiar Pues entonces La verdadera pelea está por comenzar Para ese momento Ya había pasado 6 minutos del tiempo establecido Mientras tanto En un rincón de blaster Daishika Hemos llegado Ahora que harás Broly Así que esto es blaster Ahora solo tengo que buscar a ese supuesto dios Saru Ya tengo el poder prohibido Y estoy en el universo cero No necesito más Broly Cargaría una bola de energía en su mano Con la intención de asesinar a Daishikan Daishikan Así que Me vas a asesinar Si me vas a asesinar Dime ¿Cuál es tu verdadero objetivo? Broly No lo había mencionado antes Mi objetivo Es hacerme de todo Con mis propias manos Asesinaré a ese tal dios Saru Y enfrentaré al verdadero rey del todo Daishikan Tú no tienes posibilidades Contra el rey Toria ¿Eso tú crees? La raza Saiyajin es capaz de cualquier cosa ¿O acaso lo olvidaste? Esa vez que me derrotaron y encerraron Solo pudieron hacer eso porque yo era más débil que todos ustedes Pero ahora mírame Tus poderes no se comparan con los míos Si hubo alguien de nuestra raza que pudo enfrentar al mismo Toria Eso significa que soy muy capaz de hacer cualquier cosa que me apetezca Si me vuelvo más fuerte Esta energía maldita que tengo en mis manos Me dará un poder excepcional Tú más que nadie deberías saber que esta energía le pertenece al único Saiyajin que le hizo frente a Toria Hablo del dios Sosaro Daishikan Maldito Tú olvidas de algo muy importante A lo que Brolin repite Algo importante A lo que Daishikan contesta Así es En este universo habitan los subordinados del rey Toria Hablo de los arcángeles Ellos son muy poderosos Sobre todo hay alguien Un arcángel Que iguala E incluso tal vez supere el poder del rey Toria Estoy seguro Que tus planes Fracasarán Brolin pondría una cara de disgusto A lo que Brolin enojado dice Cierra tu estúpida boca granuja Brolin descarga una gran energía sobre Daishikan Convertiéndolo en polvo A lo que Brolin dice Tu voz ya empezaba a irritarme Brolin Desaparece ¿Será? Cosa mía Acabo de sentir un gran poder Este pequeño poder le pertenece a un Saiyajin A lo que Eos repite Un Saiyajin Eso es imposible Si digo que ese poder le pertenece a un Saiyajin Es porque le pertenece a un Saiyajin Eos Creo haberte dicho que eliminaras a toda esa raza de los demás universos A lo que Eos responde Tranquilo No te precipites Iré ahora mismo a investigar Si se trata de un Saiyajin lo eliminaré Y caso cerrado A lo que responde Yono Espera ¿Acaso es? A lo que Eos pregunta ¿Qué sucede? Yono Este individuo Lleva consigo mi gran poder Lo puedo sentir Puedo sentir que el poder que Toria me arrebató Está aquí mismo en este planeta Eos Se sorprendería Este pondría una cara de preocupado A lo que dice Eos Iré ahora mismo a investigar De ninguna manera Tú te quedarás aquí Erges Encárgate tú Tráeme ese poder y a ese Saiyajin conmigo De la nada aparece un ser desconocido Erges Como ordene señor Erges desaparece A lo que Eos pregunta ¿Por qué razón mandó a Erges? Creo que yo solo sería suficiente Erges Es el más indicado para este trabajo A lo que pregunta Eos Pero señor ¿Acaso no confía en mí? A lo que yo no responde Acabas de fallar en una misión No puedo darte un trabajo tan importante como el este Ese poder tiene que volver a mí Pase lo que pase Entiendo Entonces me voy A lo que yo no le diría a Eos Con un tono amenazante Eos Ten cuidado con cualquier estupidez que estés pensando No lo pensaré dos veces para aniquilarte si me traicionas A lo que Eos Serio responde Lo entiendo Eos desaparece Sechumaru Eres muy molesto mortal Aunque a mi toque me impresionas Eres más fuerte que un dios No Estás a nivel de un ángel No, tampoco Podría decir que lo superas a todos Pero tienes que entender Que eso no será suficiente Sechumaru Saca una espada Sechumaru dice Prepárate Ahora lucharé en serio Goku Eleva tu energía Sechumaru Sechumaru Se estaría preparando Para lanzar un gran golpe Pero de pronto Ya están los 10 minutos Ehorabuena Pasaron la prueba A lo que Sechumaru dice Idiota Acabas de interrumpir en el mejor momento Goku Caería al piso medio desmayado A lo que Whis dice Vaya Aunque usó la habitación de entrenamientos de los arcángeles Pelear contra uno de ellos lo dejó exhausto Yo no sería capaz de hacerle frente a ese tal Sechumaru Me pregunto Si los demás eran así de fuertes Sechumaru Padre Déjame terminar con esto Unos minutos más y lo acabaré Toria No Tuviste 10 minutos para hacerlo Y no pudiste Eso demuestra que este sujeto es digno de respeto Kano No hay duda Un minuto más Y Sechumaru habría sido el ganador Sarsen Tranquilízate hermano Fue una pelea entretenida Kano Padre Esa transformación Esa aura de ese Saiyajin No será de... A lo que el rey Toria responde Así es Es el mismo poder que mandaba uno de mis hijos Solo que no estaba perfeccionado A lo que Kano dice ¿Acaso será que nuestro hermano reencarnó en el cuerpo de este Saiyajin? Toria se quedaría en silencio Después de unos segundos de silencio Este responde Podría ser posible Aunque tengo mis dudas Sea lo que sea Él ganó Así que... ¡Felicidades! Se podrán quedar aquí Toria Espera a Sarsen Aún no he tomado una decisión ¿Trata de decir que el padre creador de todo va a mentir? Te pusiste un reto viejo Y pasaron No veo el problema A lo que Goku se pararía muy mal herido Maldición Eres increíblemente poderoso Sechumaru Veo que aún te puedes mover Goku sonreiría Me gustaría enfrentarte nuevamente En otra ocasión Sarsen ¿Qué acabas de decir? Dios, estás loco Acabas de darte una tremenda paliza Y aún quieres seguir peleando Vaya En verdad me agrada este Saiyajin De pronto Toria escucha una voz rara en su mente Se trataría De nada más y nada menos Que el propio Eos Padre Padre Llegó el momento El poder de Yono Está en Blaster Toria Eres tú, Mael Así es Quisiera hacer algo al respeto Pero Yono Mandó a Erges en su búsqueda Parece que un sujeto de afuera del universo cero Pudo entrar aquí La verdad No sé cómo pudo pasar eso Pero hay que hacer algo Si yo me involucro me mandará Y todo se acabará Pero tampoco No puedo dejar que Yono recupere su poder Eso podría significar el fin del todo A lo que Toria preocupado dice Maldita sea Ya pensaré en algo O Mael Sigue con tu misión Después de la gran batalla entre Goku y Jiren Versus Sechumaru Los arcángeles y el rey Toria se sorprenden Por el potencial de los mortales Pero ellos se llevarían una sorpresa más grande Cuando Eos O mejor dicho Mael Se comunica con Toria Capítulo 4 El poder prohibido El poder prohibido Serás desenterrado junto con tus amigos de estas tierras Así que no hagas estupideces Whis Se acerca a Jiren Sanándolo completamente ¿Estás bien? Jiren asentaría con la cabeza Gracias Pero ¿Qué fue lo que pasó? Whis responde Al parecer Son Goku pudo resistir los 10 minutos Jiren ¿Estás bien? Toria explicaría Escúcheme atentamente El momento Ha llegado La segunda gran guerra Está a poco paso de comenzar Kano Sechumaru y Sarsel Tenemos que evitar eso como sea Kano responde Entiendo Dígame ¿Qué tenemos que hacer ahora mismo? A él Me dijo que otro Saiya se infiltró al universo cero Y trae consigo el poder prohibido Él debe ser Broly A estas alturas ya debe de estar en Blaster De seguro ese estúpido mono estuvo esperando por mucho tiempo esto Estoy seguro Que lo arriesgará todo por tener de vuelta su poder Kano Tu trabajo será obtener ese poder y traérmelo Sechumaru Tu informa a tus demás hermanos de la situación Y quédate con ellos protegiendo la frontera Sechumaru asentaría con la cabeza y este desaparece Así que llegó el momento Te veo más nervioso de lo normal viejo Respeta al gran padre Sarsel Esta pelea es del viejo con ese mono Sus problemas no son de mi incumbencia Viejo De una vez te digo que no me metas en tus estúpidas peleas Kano Tu tampoco no deberías de involucrarte Ya sabes que pasó la última vez Sarsel Eso ahora ya no importa Iré ahora mismo señor Kano Tráeme ese poder aunque tengas que dar tu vida a ello De ti depende el futuro de toda la existencia Sarsel al escuchar esas palabras Esta apretaría fuertemente los dientes A lo que Goku grita diriciéndose a Kano Espera Yo iré contigo Broly es un tipo muy poderoso Incluso Es más fuerte que yo ahora mismo Yo te ayudaré A lo que Kano responde No recuerdo haberte pedido ayuda Saiyajin No te metas en lo que no te incumbe Con su permiso Gran Rey Me retiro Kano desaparece Él no lo entiende No conoce el poder monstruoso de Broly A lo que Sarsel dice dirigiéndose a los mortales Ustedes los dos mortales Y los dos ángeles Les recomiendo que regresen a sus universos Aquí solo encontrarán muerte y sufrimiento Es mejor que regresen y vivan un poco más Fue un placer conocerlos Sarsel desaparece Él también desapareció Whis Tenemos que ir a detener a Broly A lo que Toria dice Mortal Mantendré mi promesa y te dejaré estar aquí con tus amigos Haz lo que se te plazca Solo desaparezcan de mi vista Ver un Saiyajin frente a mi me enferma Son Goku Aquí no lograremos nada Al parecer este tipo nos subestima Creo Que deberíamos de separarnos Yo solo vine por una cosa Y esa cosa es encontrar al sujeto que masacró a mis camaradas Jiren se retira volando Jiren Maldición Ahora ¿Qué debería de hacer? A lo que Vados responde Son Goku Debemos recuperar ese poder Y volver a los universos para que no pase nada Si la segunda guerra abre sus puertas al mundo La muerte y la destrucción absoluta cubrirá cada rincón A lo que Whis dice Así es Enfoquémonos en lo más importante Recuperemos el poder prohibido Goku se quedaría pensando Está bien Whis, Combados y Goku desaparecen Mientras tanto Broly estaría en Blaster en busca de Osaru Este poder Este poder es mi puerta a dominar el mundo Pero Soy consciente de que mi cuerpo no lo soportaría No ahora Maldición Al parecer tendré que aliarme con ese maldito De repente Broly siente un gran poder acercándose a él Broly ríe Veamos que tan poderosos son las escorias de este universo Así que tú eres el Saiyan que comentó el señor Yono Al fin llegas Te estaba esperando Veo que de ti provenía el ki de hace unos momentos ¿Me estabas esperando? Ja, ja, ja Entonces ¿Sabes el motivo del por qué estoy aquí? Broly Enseñaría el poder sellado de Osaru ¿Buscas esto? No Entrégamelo Eso le pertenece al señor Yono Así que ese Osaru se llama Yono Broly ríe Erges Muestraría una cara muy seria Muy bien Pero primero Enséñame de qué son capaces los subordinados de Yono Broly desaparece Apareciendo muy por encima de Erges Con una gran nova de energía lanzándosela Erges ríe Mortal ¿Qué intentas hacer? Erges Detiene la nova con una sola mano ¿Crees poder derrotarme con eso tan insignificante? Erges Es golpeado fuertemente por Broly En su transformación del blue Gusano Esa nova de energía solo fue una finta para que me confiara Aprovechando el momento para poder conectar un golpe Además Su poder aumentó considerablemente Ahora que recuerdo los Saiyajines pueden transformarse Aumentando su poder monstruosamente Qué interesante Muy bien Peleamos bien Broly y Erges tienen una gran batalla muy igualada Grandes impactos de golpe resonaría por todo el lugar A lo que Erges seriamente dice Acabemos con esto Erges carga poder de sus manos lanzando grandes ráfagas de aquí Apuntando a Broly pero sin aceptarle un golpe ¿Qué haces? Broly se sorprende En unos instantes Este es rodeado de muchas esferas de poder Aquí acaba el juego Aumento que eres fuerte Pero no lo suficiente A lo que Broly dice Estoy aquí porque vine a entregarle este poder a Usaro Quiero ser uno de los suyos Vine a servir a Yono Erges se sorprende ¿Y crees que te creeré? No se trata de que me creas o no Se trata de esto Broly enseña nuevamente el poder sellado de Yono ¿Qué crees que pase? Luego de que me ataques con esas ráfagas de aquí Tal vez rompas esto y tu misión de recuperar este poder fracase Erges sonríe Muy bien Erges desaparece su ataque Entonces sígueme Es hora de irnos Llévame ante Yono Y haces cualquier estupidez No dudaré en aniquilarte Bien Esperen ahí Este poder es de... ¿Quién eres tú? Así que tú eres el Saiyajin que se infiltró en Blaster Será mejor que me entregues el poder sellado Si no quieres que te mate aquí mismo De ninguna manera arcángel Así que tú eres uno de esos arcángeles que nombró Daichikan ¿Daichikan? Ya veo Llegaste aquí con ayuda de Daichikan Eso confirmaría la información de esos ángeles Dime ¿Qué pasó con él? Broly ríe Lo aniquilé Solo era un inútil Era escoria Así que lo asesinaste Ahora que sé eso no puedo dejarte ir De pronto Goku Wishibados aparecen ¿Qué hacen aquí? ¿Acaso no les dije que no intervinieran? Vine a ayudarte ¿Ayudarme? ¿Qué podrían hacer seres inferiores? Yo solo me encargaré de esto Arcángel Kano por favor No subestime el poder de Broly Recuerde que él es un Saiyajin No es cualquier sujeto Hazle caso arcángel Tú solo no tienes posibilidades Son Goku Y ustedes solo observen y no se metan ¡Qué obstinado! Kano desaparece El obstinado Eres tú Diría Kano apareciendo a espaldas de Erges Erges intenta golpearlo Pero no es capaz de conectar su golpe Vaya Así que esa es la velocidad de un arcángel Él es muy rápido No pude seguir sus movimientos Saiyajin Yo Kano Arcángel y seguidor del rector Te juzgaré por tus pecados ¿Por mis pecados? No me hagas reír Ahora te demostraré de lo que soy capaz Kano eleva su ki Broly se sorprende al igual que Goku y los demás Su poder está creciendo enormemente Fuera Así que piensas en matarnos con un solo ataque ¿No crees que me estás subestimando? Además Si lanzas todo ese poder que estás acumulando Romperás el sello donde descansa el poder de Yono ¿Te refieres a esto? Diría Kano Mostrando el objeto que contiene el poder de Osaru Broly se sorprende ¿Pero en qué momento? Increíble Kano es increíble Maldito Te equivocas mortal Incluso yo Aunque reúna todo mi poder en un solo punto Y decida atentar contra este recipiente No podría romperlo Parece simple Pero realmente solo hay dos personas que pueden abrir esto El dueño de este poder Y el ser quien puso el sello O sea Solo el rectoria Yono Podrían destruir esto Eso No lo sabía Yo tampoco sabía de ello Es lo único que sabrán antes de morir A lo que Bados dice Su poder está aumentando más ¡Explosión de galaxia! Grandes explosiones se observan en cadena El poder de destruir galaxia golpearía a herejes y a Broly ¡Qué poder más aterrador! Nunca imaginé que el poder de un arcángel pudiera llegar tan lejos Vámonos Ya hemos terminado aquí ¡Qué poder más monstruoso! Así que este es el poder de un arcángel Blaster Lugar donde existen seres mucho más fuertes que el propio Senosama ¡Qué lugar más escalofriante! ¡Espera! Diría un Broly muy malherido Aún No He muerto Sigues vivo después de mi ataque Felicidades Muy pocos logran sobrevivir a eso ¡Gusano! ¿Acaso no te dije que no me subestimaras? Aún No me has derrotado Te demostraré el poder de un verdadero Saiyajin Broly usa el Ultra Instinto El Ultra Instinto Broly en esa fase es muy poderoso Kano Quedaría observando Muy bien Terminaré con esto aquí y ahora A lo que Erges con poco aliento de vida dice ¡Ayúdame! Diría una voz baja gateando en el suelo Broly ¡Ayúdame! Y haré que te conviertas en el sucesor de Yono Así Como lo soy yo Como lo eres tú No te confundas gusano Tú nunca serás como yo Lo asesinó Asesinó a su compañero Solo era un bueno para nada Gracias por ahorrarme un poco el trabajo Pero aún así también tengo que acabar contigo Broly Inténtalo Diría Broly super lastimado De pronto Kano siente grandes presencias ¿Qué sucede Kano? Kano miraría al cielo Y seguidamente Este miraría fijamente a Broly Al parecer La suerte está contigo Vámonos Ya tenemos lo que necesitábamos Kano camina hacia Goku y los demás Todos desaparecen Broly se desmaya Aparece entre seres encapuchados de pies a cabeza El desconocido dice El maldito yo con lo que buscábamos Solo nos queda este Saiyajin Levántelón y llévalo ante Yono Él sabrá cómo juzgarlo Los seres desconocidos junto a Broly desaparecen Por otro lado Jiren estaría volando hacia los alrededores Nunca olvidaré esa presencia Te encontraré Te encontraré Diría Jiren refiriéndose al asesino de sus camaradas Inmediatamente Jiren se sorprende Este siente tres grandes poderes muy cerca Jiren se esconde en unas montañas A lo que un Jiren nervioso diría Este lugar es muy peligroso Yo no sería capaz de derrotar a uno de ellos Diría Jiren mientras esconde su presencia A lo que un niño a sus espaldas dice Así es Ya que se trata de los hombres que maneja Yono El dios Osaru ¿Ah? ¿Y tú quién eres? Solo soy un niño que entrena para volverse más fuerte Y algún día servirá el rey Toria Jiren quedaría viendo al muchacho Tengo que irme ¡Espera! Te recomiendo que no pases la frontera Una vez fuera de la frontera Morirás Además no pareces alguien débil Pero si te escondiste Es solo porque los soldados de yo no te superan Es mejor que te quedes aquí Jiren se quedaría pensando Mi poder no es suficiente Pero quedándome contigo tampoco cambiará nada No digas eso Ven conmigo Fue una suerte encontrarte Sígueme te presentaré a mi maestro Él es muy fuerte Él es un arcángel que sirve al señor Toria De seguro él te entrenará Niño ¿Cuál es tu nombre? Soy Sato Un gusto ¿Y cuál es el tuyo? Mi nombre es Jiren A lo que Sato dice Sígueme Jiren Ganon, Goku y los demás aparecen nuevamente frente a Toria Padre He cumplido con mi misión Sin embargo El Saiyajin aún sigue con vida Ven 제일 córta Medi wagyu Incrisa Con gusto tar